Hola, 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 hola Ya estamos por aquí Pase de Pixivans Lo arreglo rápidamente, chicos Tenemos que quitar estas imágenes Metemos el launcher Pim, pam, pum Preparadísimos Bueno, jornada intensa de League of Legends Academy juega a las 5 También las finales de la LEC La voy a estar viendo de fondo O sea, muteado, pero aquí lo tengo Tengo 3 streamings abiertos Tengo la final de la LEC Donde esperemos que gane el tetoncito Tengo el streaming El mío propio, obviamente El de nuestros posibles rivales En caso de que lleguemos a la final Que están jugando a la otra semifinal, también a la 5 Y los posibles rivales En caso de que la Academy gane O sea, tengo 4 streamings ahora mismo contando el mío Y aparte tengo que castear uno Veremos que tal sale el experimento Bueno Vamos a ir desmuteándome por aquí Vale, hola Hola, hola, hola ¿Te han metido a la sala espera puesta? No, no, eso sin querer Pero vamos, que para lo que iba a hacer Daba igual cuando me metiese Me acabo de dar cuenta, eh Cuando me hubiera desmutear he dicho Uy, si estoy en otra sala Pero ya me he dado cuenta Te voy a compartir Tú también estarás viendo La final de la LEC, ¿no? Mientras comentamos Ahora, si es que a mí me habían dicho que iba a comentar hoy Y pensaba que era la final, tío Sí A lo mejor comentamos una final en la que no juegue ningún Iberian, eh Es va a ser un día de mierda, eh La fórmula 1 mal Va a perder G2 No, eso sí que no Vamos a perder los dos de Iberian No jodas Qué guapa la presentación Eh, yo, para que veáis que Nos lo voy a mostrar a los espectadores Para que veáis que vengo preparado para el día de hoy Voy a poner un momento en la cámara, en el directo ¿Vamos en la cámara? Sí, un momento ¡Ojito! ¡No! Se la ha puesto, tío ¡No! Voy preparado Así sí, tío Voy preparado para el día de hoy Ah, sí, sí Joder, tío Así lo hago esto, eh Voy a poner la camiseta de Iberian, eh Sí Esa para la final Pero para la academia esta Yo me abierto un energetic Que pase lo que tenga que pasar Vengo en dos minutos Hago una energética también Vale, me parece muy bien Voy comentando Los equipos Bueno Hablando de equipos En el mentón Que le han quitado a su Miss Fortune Le han quitado a la Jinx Le han quitado a la Tristana Le tienen miedo a nuestro 10 Y ha sacado la Caitlyn Veremos qué tal Se desenvuelve con este tirador, ¿no? Contra una Saiya Que sabemos que Saiya también es uno de los Adekarri más fuertes del meta También con una Senna Senna, pues No se suele ver tanto con Saiya Por lo menos yo no la he visto tanto con Saiya Pero sabemos que es un pick que En algunas compos suele funcionar muy bien, ¿no? ¿Qué me da miedo a mí? Ese Veigar ¿Por qué me da miedo a mí se Veigar? Porque es cara de locos Porque tiene mucho daño Y porque en los bajos Los Veigars carrilean Enfrente de ti tiene un Galio, ¿no? El Galio de Kuro Que sabemos que es su especialidad, ¿no? Si no gana con Galio No gana con nada Es De los mejores Galios del mundo Y bueno Veríez con su Joris contra Sen, ¿no? Respondemos a una composición de Teamfight, por así decirlo Un Sen que va a tirar ultis Al otro lado del mapa para apoyar Contra un campeón del splitpuss, ¿no? Estilos encontrados Nos podemos rendir al 15, dice David Empieza bien nuestro de Karay, ¿no? Pidiendo rendirse Pues no, no te puedes rendir, amigo Tenéis que luchar hasta el final Y Vamos a esperar ya esos tres minutillos Como decía Brown para Brexum Me parece buen pick contra Zaya Le quiere Ya estoy Todas las plumas, ¿no? Estoy aquí comentando un poquito Los rosters ¿Qué te parece, tío? Pues me parece que Me gusta más el nuestro Pero creo que el suyo tiene No sé Como Viego empieza a pillar resets Como Veigar tire escales solo No sé Ya, la verdad es que El Veigar ha sido exco Pero bueno Pero bueno, el nuestro me gusta Porque hay combo combo Hay un splitpusser Y son champs de confort, ¿no? Menos la botlane, tal vez La botlane es que han tarjetado mucho La botlane Si, 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 lo he comentado Han maneado el 3 Y 3 AD carries Pero bueno, me parece que es una buena botlane, ¿no? Brown va muy bien contra esos dos Sobre todo contra Zaya Así que ni tan mal Bueno Veremos a ver qué tal Yo creo que el plan de partida Es bastante Más fácil el de nuestro lado Simplemente juegas un 1-4 Dejas al Yorick solo Si entran dos a por Yorick Forzas sobre la otra Por los otros tres Y si te ha faltado un 5 para 4 Pues deberías poder defenderte Con el Galio y el Brown Bastante fácil Bueno Así que no es él Sí, sí, me parece bien Lo veo bien, lo veo bien Mientras comentemos este partido Y hemos revisado también Partidos importantes No solo el de la LEC Me refiero Tengo aquí abierto el El BAPI Sports Contra Piston Cup RTE Al minuto 15 Va un poquito por delante Piston Cup Y aparte también tengo El Gaming for Red Contra el Hornets 5 Que se nos Es por nosotros Que bueno Está en fase de Pixivan todavía Pero vamos Que también lo tengo abierto Tengo todos los directos abiertos A ver ¿Dónde me pasas el de Hornets 5? Sí, te lo paso Y bueno Aquí Me salió que nuestro tirador Lo había abierto Directo Te lo paso Te lo paso Este es el de Hornets 5 Bueno El que lo está streamando Es el No sé si será el caster O dueño O jugador Lo que sea De Game Force Creo que se llama así Gaming Force Perdón Así que Lo está casteando Que ya lo he visto Es un grande Nuestro colega Le mandamos un saludo Que no es el primero Que streamea De hecho está streameando a todos ¿Lo meto bits o qué? No No Pero bueno Antes de comentar nuestro partido En el caso de Gaming for Red Contra Hornets 5 Hay que mojarse Vamos con Hornets 5 Porque Porque son Son Twitter Fútbol Son Twitter El Plan O sea Son los mejores Ves la cuenta de Hornets 5 Tío Y es que Podría ser la de Iberian Evolución Perfectamente Les gusta el cheatposting Los memes Y Todo Todo la mierda Vamos El humor re estúpido El que nos gusta a nosotros Así que nuestro corazón Va con ellos Efectivamente Pero bueno Que gane el mejor ¿No? Y cinco segunditos Tengo también aquí El draft de la LEC Sí, sí, sí Ahora vamos el de la LEC Voy a cambiar la escena Interesa bastante Que ya hemos pasado Los tres minutillos Cambiamos la escena Vamos a Hay que cambiarlo todo Claro Porque nos han pedido A última hora El lado azul Y no he colocado nada Ari Jarvan otra vez Tío Por allá G2 Oh my god Tío Oh, a ver que runa Lleva el Jarvan Tío Ostras Estos son los de Los que tenían el El este roto Ha sido por eso Sí, bueno Sí, porque se me olvida También te digo Ahora cambio todo No te preocupes Cheva Es que no tengo realización Tío Tengo que hacer todo A mano, macho Somos pobres Hay que meterle Unos eurillos A esto ¿Mete unos bits o qué? Metele bits No puedo Ojalá como me gusta El Chema que ponga Puntos suspensivos Porque es que ha sido Hasta el que ha cambiado El Le puedo poner esto Ha sido hasta el que ha cambiado Lo de La jornada Por así decirlo Bueno Voy a dejarlo de playoffs Igualmente No me voy a poner Semifinal Mira Hostia Un Rumble Se han sacado A ver Vamos a ver Que va a pasar por aquí Rumble Jungle Poco cabrón El Rumble Real Uy 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 Me un poco Jajaja Bueno, bueno A ver si cada partida Vamos a ver un poquito Aquí Pum 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 Mira, esto ya ilusiona ¿Ves? O sea Meterte en tu En tu equipo Y ver que Braum y Jorick Y Pisacuellos No tienen ni maestría Con sus champs Ya Dices Joder Ilusiona Para mí No tiene ni maestría Siete No tiene ni maestría Nada Nada Horrible Hay gente que le gusta Mal la maestría A mi personalmente También Bueno Espérate que ya creo que Carriot Games Ha hecho de las suyas ¿No? Voy a tener que reiniciar ¿Verdad? ¿Podemos jugarnos la comp de Head Ops, tío? Si, si la quieres Voy a esperar Cinco segunditos Si Riot Games no decide Que esto funcione Pues reinicio ¿A ver nuestro AD Carry Jugar Miss Fortune? O tenemos que llamar al 10 ¿Lo ha arreglado Riot Games? No ¡Oh! Vale, vale De champs Vale, vale Vale, vale Vale, vale Uy No tienen agotaciones Va Los timers No van a ir otra vez Exactamente Vamos a quitar Aquí viene una cadena Haciendo de las suyas ¿No? Bueno, no, no, no ¡Oh, Beriece! La táctica de Beriece De quedarse quieto Qué bueno, tío La legendaria táctica De Beriece De en medio de un Invader Quedarse quieto Bueno, bueno No les han visto, ¿eh? Ay, ahora sí Les van a ver Porque van a decidir Invader Bueno, sí, obviamente Ojo, pero Senna es TFK, ¿eh? Senna le ha copiado la táctica A Beriece Qué buena Qué buena la Senna La escuela de Beriece Aquí Qué bien La han intentado copiar La táctica de Beriece De quedarse quieto En un Invader, ¿no? Bueno, bueno Ya ilusiona este game, ¿no? Viendo estas cosas Beriece que se queda quieto Senna que está tabulada Porque estaría, pues En Facebook O cambiando de la música No sé Cositas que nos gusta mucho Ver aquí En la quinta división Cositas que ilusionan Un sec Que se le ha caído al top Perdón, unos segundillos Vale, no pasa nada Es el top laner O sea, no es No es el support O sea, que el support Sí, estamos en la partida Os digo ¿Habrá funcionado en Riot Games Lo de que cuando pauses Tienes que reiniciar el directo? No Qué grande Se ha quedado Yorick Un rato parado Para que se pueda ir El otro lado de Gary Y así no decirle a Senna Que han invadido, ¿sabes? O sea, todo esto pensado Mira, oye Un sec que se le ha quedado al topo O sea, al que se le había caído Verón era a Beriece Por eso se ha quedado quieto Y dice el equipo contrario Que a ellos Se les había caído el support Lol Yo no sé A Beriece hemos visto Que se ha desconectado Así que será verdad No sé si lo de Senna Será verdad Porque ya ha comentado por el chat La verdad De todas formas Si se te cae la culpada De la tener otro equipo No tienes que hacer la pausa A la que se te caiga Claro Me ha pasado bastante tiempo Desde la pausa ¿No? O sea Sí, no sé Pero bueno Tío, se han dejado el Rumble En el jungla Tío, como salga En el Rumble jungla No lo jugamos Tío Voy a tabular un momento Porque en mitad de una pausa Pues poco hay que ver ¿No? Eh, vamos a ver Uy, Brockenbill se ha sacado El Tryndamere ¿No? Sí, sí Por cierto Ya que estamos todos aquí pendientes No, pero Quiero decir Que le saco 38 puntos Achaban el Fantasy Ojito Formula 1 Es un muy bueno Se me ha ido Sainz Se me ha ido el Nano He cumplido en alpine En el puto francés Se me ha ido el Stapen Que Odoamne es top O sea Odoamne es el que lleva el Rumble No es jungla Que va, ¿no? Que sí, que sí Que mal rank lleva el Shinzao Ah, que es Shinzao Buah Ya no ilusiona, tío Es que es normal Que Ruego no tenga fans, tío Vamos a ver un poquito ¿Siguen en pausa? ¿No han vuelto? No sé No han dicho nada Por el chat tampoco, ¿no? Y a ver Hornets Vamos a conmemorar El draft de Hornets Face No sé con ocasio Sí, vamos a ver Buenos drafts Baja Bartolo Estoy en tu puerta Dice Chema Ha sido donde Ha apostado por el puto con, tío Es que me doy asco Qué gilipollas eres Bueno, vamos a ver un poquito Las partidas mientras Porque la pausa parece ser Que va para largo No sé Uy, uy, uy Qué guapo Estar ahí saliendo el partido También de Piston Cup Contra Estos chicos Hemos Por cierto La otra semifinal de la quinta división Sí, sí, sí Vemos que eso está jugando la Jinx Que se jugó el otro día Le dijeron que se la iban a banear en directo Y se la han baneado Está jugando una Kidlin Hornets 5 que acaba de empezar la partida Aquí nosotros que seguimos en pausa No sé No, está ya recuperada, ¿no? ¿O estás tú? Yo en el directo lo veo que funciona Estoy loco Ah, no, estoy dentro Ah, no, 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 perdona Es que estoy dentro del Alec, tío Porque tengo el chat justo a la derecha del nuestro Ah, vale Digo, pues si llevan No sé No han dicho nada Tampoco Verity se ha desconectado No se ha vuelto a conectar Es que acá lo tenían en Jarvan también, ¿sabes? Y, ojo, de lo que ven que quiera pisacuellos, tío Qué cabrón Bueno, la droga Madre Vale, vale, vale Cuando esté avísame Voy a estar aquí pendiente todavía Voy a dar un reinicio por si acaso Porque es que no me fío de Riot Games Pero vamos que Voy a dar un reinicio por si acaso Madre mía Ya empezamos la semifinal ya con problemas técnicos Esto es una catástrofe Vamos a ver Si carga la partida Y si siguen en pausa o no siguen en pausa Porque no hay ningún jugador por el chat, así que Lo mismo están jugando Y es que el chat también está roto Ah, mira, la partida sigue en pausa Ah, mira ¿Funciona? No, mira ¿Vais a gastar todo el tiempo Las tres partidas o como la cosa aquí? Joder, literalmente las dos batallas azul Justo antes de matar al sub Menudas casualidades De la vida Vemos que el equipo azul Pero, pero, pero Hostia El equipo azul está No sé Está tilteado ya No sé, al supo le han hecho un invade normal y corriente No sé qué Claro, y tampoco es que ya ha sido Pues los objetos se los veo Así que mi pantalla ha salido No, claro Es que Verice ha salido Hombre, pero ha invadido Coño, en plan Creo que el equipo azul no lo sabe Pero lo tenemos todo en directo Así que puede ver cómo Verice ha salido Ha comprado Se ha quedado quieto En mitad de línea Han hecho el invade sin él Y luego se ha movido Y se acaba oyendo Luego, no sé Ha pasado algo muy raro con Verice Algo ha tenido que pasar De todas formas Creo que había como un bug Que si Que es que no me acuerdo cómo era Que podías ver los ítems del otro rival Si pasaba algo de esto de AFK O algo de eso Al menos antes estaba Sí, sí, sí No sé cómo era No puedo tabular Sé que podías ver todos los ítems de todo el equipo También Diego dice Los objetos se los veo Así que mi pantalla ha salido Por eso, por eso Digo por el comentario ese Sí, sí Pero me refiero que Si en una pausa no puedes tabular En plan Tú le das al tapo y no funciona ¿Cómo le ve los objetos? ¿No puedes? ¿Pero qué no? A mí por ejemplo no me deja No, pero porque tú no estás en la partida ¿Y ese se ha vuelto ahí? ¿Sí puedes? Ah, vale Sí, a mí eso no que puedes Vale, vale Es que te digo Como estoy tabular Estoy dándole aquí a tap Y no me funciona Ah, bueno También te digo que Es que nuestro soporte no tabular en game Cuando pulsamos, tío No, no Que es que he reinicido el directo Me da igual Es que esto es una fumarada Comenta Ah, hay fantasy Nuestro problema Que lo han visto en el guarda Al Jory Sí, sí, sí Yo sé que ha pasado Pero claro Verity está teniendo problemas De verdad Se está desconectando todo el rato Joder, mira que timing Es que Entendido que parece Aquí nuestros amigos De azul Que a lo mejor se piensan Que lo estamos haciendo apuesta Ah, vale Ahora sí ve todo el chat Vale Pero si Joder con irse A ver Pero si ni estaba en la fight El Jory Es que es eso Lo que dice el gato Que ni estaba en la fight O sea, la han matado Sin él Si, de hecho Podéis ver que no tiene asistencia Sí, no tiene asistencia A ver ¿Han dicho algo más? O simplemente está Es que Riot Games Eso de De hacer las cosas bien No les va Cambia 15 minutos Creo Ojo No me sale La pausa ¿Habrán despausado ahora? ¿Y simplemente se ha quedado Pillado esto? No sé Prueba Es que no me fío de Riot Ya primera semifinal Primer partido Ya accidentado ¿No? O sea Vemos que las finales Están yendo bien En plan Ni pausa Ni problemas técnicos Vería que se tiene que pillar Otro ordenador Mucho coche bonito Pero Vendo el coche Y comprato un ordenador Amigo Eso es Pero es raro En el también está Voy a ganar cliente Del doble Bueno Aquí Me vuelve a salir El pause Porque Haces hover Sobre el Este de Brio Y te aparece Classic En vez de Custom Entonces no sé Classic Yorick Al final Llega a Madrid Antes que Empecemos A ver Yo entiendo Al equipo azul En el que se quejen De que De que está tardando Mucho No es culpa De Iberian Tampoco De la Academy Porque es que Si le ha dado Pantallazo azul De hecho Ah vale Puedo tabular Si se lo que Lo tenía quitado No es culpa Del equipo De la Academy Pero Pero es que Es una mierda esto Si nosotros Tampoco queremos Que se pause Dios te lea Ojalá socio Pues es que Es eso También Es decir Que tienen Tiempo limitado No sé Cuánto les quedará Pero Si se les ha Cao tal Son 15 minutos ¿No? Creo que eran 15 por equipo Si No podías ver el timer De la Pusol Te lo te lo ha puesto Creo Es que se borra Se me ha quitado Ah que se quita Si si No sé Cuando empecé la partida Lo veo Llevaban Llevan 8 minutos De pausa Vale 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 Tic tac Tic tac No puedo ver Tampoco Porque se me ha quitado El chat Tío No Estamos aquí Pendientes Tío Si no sé Voy a tabular Y a ver un partido Lo de más partida Porque es que Para ver 10 minutos De pausa Que es lo que estamos viendo Yo tengo aquí El DG2 Lirándolo Te he votado bastante bien Ariel Primero a kill Ya que os vuelvo a repetir Esa runa de First Strike Vale En caso de que Beriazen no pudiese Jugar Por así decirlo Tendrían que Darle al resumen Y empezar a jugar sin él Y él pues Tendría que Buscarse un ordenador Tendría que ir corriendo A casa de alguien A la que le deje su ordenador Porque hay otra cosa Si voy Si no Pero claro Ya Tenía que ponerse el chándal Y salir corriendo A una casa Y Que lo deje en el PC Se perdería el early game O sea Y tendría que jugar Con 4 seguramente 5 minutillos Por lo que tardase Pero vamos Que no se No se Un poco aburrido Por no ser En la gaming house Ojo Ojo Que estoy viendo Justo he visto el He tabulado Y he visto el Piston Cup Contra otro Y acaban de robar el Nashor Los de Piston Cup Un momento Que hay actualidad De acción Muchachos Tengo una edad Si me pasa la ropa Joder Con los PCs Made in Somalia Tú Un minuto de silencio Para el PC De Yorick Por lo menos Se lo están tomando Con humor ahora O sea No se Te puedes decir Oye Cuanto queda Tal Que es normal Pero joder Que yo les entiendo Que llevan 10 minutos De pausa Ojo Parece que ha vuelto Se ha escuchado Fue buen PC Pero no fue más Vuelve Esperemos que no tenga Más problemas Pero y ese Ojo 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 Por favor chicos Queremos streamearos Queremos castearos Queremos ver vuestros partidos Y queremos llegar a las 8 A jugar a los nuestros Efectivamente Bueno Eso de que Eso de que Quiero jugarlos Llevo oscuro Ha reneudado la partida Vale Vale, vale, vale Se celebra Si no se empieza en 3 2 1 Espérate A reiniciar No, espérate Lo mismo No puedo desde aquí No, pues vemos que Es Riot Games Que Espera, espera, espera Me quedo Me quedo Riot Games De asco Tardomelo Reiniciando Riot Games De asco El espectador Pero, pero, pero Nos vamos a perder muy poco Ya sabemos que Mientras os podéis poner Una liga menor Como la leg de fondo Si Podéis Ir viendo un poquito La final de la leg Pero Ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto La academy Ahora No debería haber más problemas Como le pete el PC A Sotoca Creo que no hay más pausas Espera Porque Ya, ya, ya 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 Como está jugando Cállate que estamos Dentro de nuevo Vamos a quitar Vale Vamos a quitar Perfecto Ahora sí, chicos A ver, a ver El tema de runa Es todo guay La ha echado a ver letalidad Supongo Bueno, no sé que build Voy a ir la cena Sí, cena con pies veloces He visto mucho También con aeris No sé Lo mismo Pueden ir doble aeris Claro La chayas de letalidad No van a conseguir bajar A los cuatro tanques En verdad Que debería haber En el equipo Contrario Entonces A ver que se hace la cena Sí A lo mejor con vieveloce Va una build más standard Más de crítico Y ya está Sí, yo creo que Si va a la de crítico Sí Sería mejor que ir a por la otra La del Desgarrador divino era Es que no me lo he visto En inglés Divin Surrender Ah, sí La que Sí Bueno, yo optaría por la build de crítico ¿No? En este caso Sí, sí A ver qué tal Pero claro También está Es que cena como que tiene muchas variables Porque también está la La que se jugaba con el Glacial ¿No? ¿Te acuerdas? Sí, pero esa ya no está Esa ya no está en el meta Así que esa no va a ir Ni de coña Y bueno Bueno, espera Sí, sí Vemos que ver Y ya Parece que va el ordenador Y empiezan los tradeos Sí, sí, sí A nivel 2 ya Tradeo para ambos Equipo Bien, bien, bien Me gusta lo que veo Me gusta mucho la Academy Me gusta mucho Castelo La Academy La verdad Minuto 3 Se están pegando En todas las líneas Sí, sí, sí Partido muy activo Llevamos la ventaja Por esa primera sangre Pero no es una ventaja Muy relevante ¿No? De hecho Nadie Bueno, sí Pisa cuellos Va que hoy Y se compró La espadita Así que Sí Hemos visto Que todos han optado Por un full clear Personalmente me gusta más El full clear Desde el lado azul Digo desde el lado azul Empezando en blue Vemos que el Darvan Va a llegar antes A ese cangrejito Y se lo debería quedar Debería hacerse doble cangrejo A no ser de que vaya al vivo Pero el video debería Debería Sí, pero tenemos presión en top Tenemos presión en medio En un principio Esto es para prisa cuellos Sí, se lo lleva a prisa cuellos Aunque no se escoque el top Porque ya sabemos Que Riot le tiene una obsesión Con el Sí, le ha gustado la top lane Vale, si consigue este El cangrejo de abajo Es muy bueno Se tira al TP el Galio Para tener esta presión Lo malo es la bold lane La bold lane no tiene mucha presión Pero puede optar por el gank Vigo sigue arriba Le van a ver ahora Sí, se va a hacer Se está haciendo el cangrejo O sea, va a terminar el cangrejo Y luego a lo mejor Hace el cangrejo Le ven arriba Y puede gankar abajo Lo tiene muy fácil Lo gankar Sí Tiene esa pasiva de Brav No lleva cleans Ni la chaya Ni la sena Mira, mira, está yendo Está yendo Es muy fácil Muy fácil este gank Deberán conseguirlo Buena Buena Mis acuellos Doble flash Heal gastan todos Braxun Está bien, eh Está bien Sí, sí, sí Heal también De killing Que hace que Braxun no muera Y Primera sangre, ¿no? Porque ha habido un invade Pero, ojo Espérate que Pisacuella vuelve Primera sangre para nuestro tirador Quiero decir Primera kill para él Y Pisacuella Madre, le mata Le mata, eh Le mata Si tiene la culo Le mata Pero, espérate El 10 Ay, no Justo nos cambian al medio Este Kuro que le entra Le gusta el Galio, eh A nuestro medio Sí, sí, sí Esquiva bien, eh Con todo lo grande que es el Galio Y el que lleva a Galio también Esquiva Parece una bailarina Hay cosas que comentar La Bolian es muy fácil de matar Ahora cuando pilles 6 pisacuellos Sí Sinceramente No haber llevado cleans en esta chaya Les puede suponer Un dolor de huevo es bastante grande Porque vemos que el viego No está ayudando a esta botlane Y tenemos muchísimo CC La verdad Este viego recuerda Cuando Veríez que jugaba en jungla Al principio de split Que pillaba a viego Y literalmente Se dedicaba a farmear Le decíamos Juega alrededor de botlane Y no juega alrededor de botlane Pues viego En este principio de partida Es lo que está haciendo, ¿no? Limpiar Y bueno, de hecho Le están invadiendo Así que Limpiando a duras penas Veiga la Kika Gasta el TP para intentar ayudarle Pero Pero nada Vale Va a caer Jarvan Debería comprarse el ítem Este de Emelición Que no sé cómo se llama ¿El de Letalidad Ices o el de Chupasangre? Ese, ese, ese No, ese, ese El de Chupasangre Sí Hemos caído Punteror No ha ido la build esta De nuestro colega Jankos A pesar de lo que le gusta más Parece increíble la build Se va a morir Flaquette Jefe Pero espérate Que también se va a morir Esta Cena Que se muere Y otra kill más Para nuestro AD Carry Que viene de un fin de semana intenso Y ha recargado pilas, ¿no? Ha venido Haciendo pilas ayer Se ha alimentado Bueno, Iberice igual, ¿eh? Se nota que han bebido el manjar De los dioses Vienen con las pilas recargadas Y bueno Este viejo que intenta Gankear aquí a Iberice Pero... No sé Arribiarle No sé si va a subir al 6 Es que no se ve la experiencia No sé Bueno, espérate Madre, pero nada ha quedado, ¿eh? Iberice Sinceramente Uff Tiene flash Vale, no, ahora ni de coña Con la dama no le pueden matar Tiene flash Tiene flash Sí, sí, sí Pero da igual Espérate que se le ha ido a Viego o algo, ¿eh? Ya, ya, se va Está bien Sí, sí, en plan Supongo que ahora no lo había visto, ¿claro? El Viego El Viego creo que solo está robando experiencia Bueno, supongo que... Bueno, Jack, por favor, que le maten, ¿no? Después de estar tres minutos aquí Mira, es que se ha llevado el Drake Se le está llevando todo Sinceramente Dudo que Iberice Vaya a intentar matar al Shin Sin tener un manjar Lo malo que se le está pusheando ahora Sí, se va a quear Pero, joder Qué trágico el Viego Ha perdido todo Ha perdido mucho tiempo Es que no sé Bueno, 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 bueno Bueno, espérate que es un genio Oye, por favor Te puedes baquear y tirar TP Que no tienen maná Vemos aquí a Beriaz haciendo cosplay de Ayuso Sí, sí Porque... Y bueno, Viego Que todavía no se ha baqueado Espérate que no te pierdas Y de TP, Jorick Que está haciendo Viego No entiendo Y se va Y lo han visto No sé si lo han pingueado Pero vamos a salir Hasta los minions Lo han visto Bueno, pues Viego ha perdido Casi dos minutos en la top lane Ha perdido Drake Va a perder el tiempo Para llegar a este Heraldo No va a pillar el 6 a tiempo Va a... Yaron le está invadiendo Con el Galio Por lo que va a perder Toda la jungla de abajo Vaya locura, eh Muy buen game, eh Una decisión Una decisión muy, muy mala Por parte del Viego Si es que solo ha sido Por parte del Viego Lo importante que es que El medio tenga frío Para el jungla Y que el jungla saque ventaja, eh Y me parece que son esas cosas Jugar en equipo Apoyarse Va a ser un poquito Complicado llegar aquí A la botlane Por la R de Chaya La ha pillado muy pronto Antes de que nuestra jungla Pillar al 6 Por lo que el Viego Se va a complicar Pero Deberíamos jugar alrededor de 0 La vamos a tabular rápidamente Y vamos a ver como Bueno, creo que Pistol Cap Perdió el primero Gaming for Red Está ganando Tremendo de arriba Madre Ha venido arriba Y Pisacuyo es aquí Claro, 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 claro Pero Llega la ulti de Galio A apoyar ahí Nah, esto es muy malo Mata la Senna por lo menos No, no la ha matado Vale, sí, sí La ha matado Pero flasheando para adelante Es horrible esta decisión O sea, no puedes hacer esto Muy mala decisión Sí, bueno No pasa nada Seguimos confiando Un pequeño fallo Lo tiene cualquiera TP de 7 Ya de por sí Se complicaba El este El gank Pero ya si quieres Diviarlo con una chaya Ya Con 6 la chaya Claro, claro Encima vemos que la chaya Bueno, no lleva ítems Pero A ver va a ser más complicado Porque la que traiga las plumas Sí Pero no te preocupes Porque de los errores Se aprenden Y nuestro medio Levanta 200 kilos Efectivamente Así que Ha aprendido mucho Bueno, la culpa no la he tenido En medio en este caso No, no, no Pero vaya Le saca farm Arriba Vamos a tener Ventaja de TP Cuando lo vuelva No lo gasto Podría morir No, le mete la pasiva Sí, debería morir No, no tiene flash Ay, qué Madre Se le ven Se le ven Bien, bien, bien Muy buena rotación Por parte de Brexon Senna llega tarde Caiting solo abajo Por lo que va a pillar solo XP La cuestión es ¿Vas a querer luchar este Heraldo? Ahora mismo Tal y como están las cosas En un principio Pero en un principio Sí, si puse a la Caiting Ahora puede rotar La chaya tiene que ir abajo A ver si rotas Caiting Vemos que Pisaco Lleva muy por delante De Viego Ve y ganar esta multi No tiene TP Deberían hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí O sea, dejad de intentar Le echar los objetivos De la otra jungla Debería rotar Bueno, no hace falta Ni que rote la Caiting, ¿no? Sí Bueno, Galio se vaquea Tiene TP Pero no puede tirárselo A un ward ni nada Tiene que ir a torre Supongo que lo tirará A ver No pierde la dama Esto es muy bueno, ¿eh? No la veo perdida Sí, sí, sí Debería vaquear Jorick Joder, es que el Roraldo es trágico, tío Están dudando mucho No está vaqueando tampoco el Jorick Para recuperar vida en esa dama Debería estar castigando más en el mentón Ahí está Chaya que está sola Sí, pero bueno Farm arriba Algo que siempre Lo que más se criticaba, ¿no? De el mentor Era que no Que siempre perdían farm Pues mira Callándolo Ahora está bien, ahora está bien Ahora está bien Está muy bien Galio también está bien ¿Problema? Pues eso que tiene un Veigar Que no para de escalar Y que tienen un Glade decente Nosotros también No nos podemos quejar Sí, a mí me gusta A ver, a mí me gusta Sí, sí, sí A Veigar le puedes entrar fácil Siempre y cuando no te trajes de esa cárcel Lo malo es que tienen muchas formas de sobrevivir Un Zoñas ahí del Veigar La red de Chaya Bueno, aquí veo que intento ir para abajo Que bien Berkson Flash por parte de Chaya Lo devuelve Kirling Berkson seguramente muera Pero es un sacrificio que tenía que hacer Para salvarse de Carly Bien Berkson, ¿eh? Está jugando muy bien Y Berkson, pues tampoco está jugando mal, ¿no? Pero no está viniendo Tiene que tener más presión Bueno, aquí pisacullo Es que hace el combo por si quitaban el guard Pero Se retracta Hubiera flasheado y tiró R Yo, vamos, 100% Sí Sabemos que la Chaya no tiene flash No tenía R Sí tenía flash Ah, no, es Senna, perdón No, es Senna Bueno, Dao Es que Un mal ulti de Galio también Bueno, bueno Está haciendo mucho daño, ¿eh? Pero no, no, no No, 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 no lo conseguía grabar Y se va a morir Con el Predator Están saliendo un poquito malas fights Pero porque las estamos planteando siempre en inferioridad de América, ¿no? Yo creo Claro, el problema aquí es el Shen No están teniendo en cuenta de que Yorick ha bakeado Si Yorick no bakea ahí Y el Shen se tira la R Y le trae la primera torre Y sale worth el trader Ahora pérdese el Drake Que el Heraldo no lo vas a contestar Pero bueno, ya vemos que Yorick tiene su ítem ya Su Hull Breaker No, la torre va a caer probablemente, ¿eh? La de arriba Porque sabemos que no tiene TP ni el Yorick Bueno, si se lo tira a Veigar no cae Pero no creo que se lo tire No, Veigar está yendo a medio ya Vale, también están cogiendo aquí placas abajo La Shalla, ¿no? Eso es el problema Pero bueno Sabía que también va muy bien en la partida, ¿no? Dos kills para ella Un farm decente No sé Sí, la Shalla puede ser un problema Pero teniendo el Brown Las plumas no deberían hacer mucho Por lo que tampoco nos importa demasiado Vemos que la Sena va a optar por esa build de crítico También se va a hacer la mana Mune por esa lágrima Pero bueno Por lo que vemos Partida muy igualada, ¿no? Hasta el momento No esperamos menos Estamos hablando de las semifinales Si las semifinales son one-sided Pues ya ¿Qué va a ser el resto? Vamos a aprovechar esta pausa Para ver el resto de semifinales Vimos que aquí mi Minforce lleva 5.000 encima Por arriba de su En su directo Y pues ¿Y la otra semifinal del quinto? Es que estoy tabulando Porque se ve que para el directo No me sale el directo A lo mejor ha cerrado el directo Sí, ha cerrado ¿Pero siguen jugando? Sí, siguen jugando O sea, creo que iban 0-1 perdiendo Los de Piston Cup Esperemos que remonten Porque somos colegas Efectivamente Después del directo de ayer Somos colegas Exactamente Aquí la verdad es que Apoyamos a los humildes ¿No? Vamos con Hornet 5 Que son los menos favoritos Y con Piston Cup Que también son los menos favoritos Esos Y con Iberian Que son los menos favoritos Exactamente Y aquí vamos con Akadem Que son los menos favoritos Y nosotros en nuestro partido Que también somos los menos favoritos Los de Kirlvin Ya vienen fuertes Pero Lo mínimo que vas a hacer Es luchar ¿No? Minuto 14 El heraldo este Ya no es lo que era antes ¿No? Porque ya no vas a poder Pillar estas placas La torre de top La vemos muy tocada Y en tema de escalado Pues sinceramente El equipo azul Con Senna Con Veigar Y con los resets de Vigo Pues se complica bastante Escala muy bien Pero bueno No estamos por detrás Tampoco muy por delante Flash de Veigar Madre Un poco panic flash Yo creo Póngate ¿Podrán entrarle al Vigo? Sí, sí, sí No tiene combo Yo creo Ah, lo ha gastado Sí, tenemos ahí Lo bandero que lo ha gastado Una pena Van a rotar todos Medio Empieza el Aram Aquí es donde le gusta Aquí es donde destaca nuestro medio Aquí destaca nuestro medio Sí, sí Katelyn Mete por abajo Por favor Yorick arriba Eso es Seguir farmeando Es lo que me has dicho Vamos a tratar de ganar En split push Sí También Aparte de Ya quitando un poquito El tema League of Legends Voy a hacer un pequeño paréntesis Para recordar que Que nos podéis seguir ¿No? En el canal Para disfrutar de estos maravillosos directos Porque estamos a un follow De que Podamos ser ¿Cómo se dice? Afiliados, ¿no? ¿Solo queda un follow? Sí, sí Solo queda uno Así que El siguiente follow Será el agraciado El seguidor número 50 Al siguiente follow Le mandamos un besito Al siguiente follow Le mandamos un nude De nuestro top laner Madre Que ojalá Quien lo pillase Pero bueno Volvemos a la partida Vemos que nos hemos puesto Un poquito por delante ¿No? También lo que digo Partida igualada O sea 100, 200 de oro Arriba, abajo La verdad es que nos queda igual Tal y como pinta Late game La verdad es que Ojito Seguidor número 50 Tsukiyama No es la primera vez que está por aquí Le mandamos un aplauso Seguidor número 50 Un besito Y Has ganado el premio Y fantasy Por favor Ándale De fantasy Sube una foto A la cuenta De Iberian Sin camiseta Tiene una pose sexy Si puedes Gracias Pero bueno Volvemos a hablar De la partida Es que está muy igualada ¿No? Es que 16 minutos En los que Ha habido Acciones Pero Que no se ha descantado Para ningún ¿No? Madre Madre Está troleando el viego Bueno Madre La ha bursteado Que lleva Que bursteada La ha metido viego Es que va 4-0 No, pero esto lo pierden Esto lo pierden Si, si Lo tienen que tener La ulti de Galio De 10 se va Tienen que Bueno, ulti de Shen Ulti de Shen Da igual, da igual, da igual Bueno, espérate Oye, oye Por favor ¿Puedes hacerle follow al viego? Por favor Matad a ese viego No Nada Ah, pues por lo visto Viego puede pegar de gratis Por alguna razón Que desconoce Vale, vale La ha matado Bien Se ha muerto Ay, yo creo que en el viego Por eso la ha bursteado tan rápido Si, si, si Curioso, ¿no? El viego Sí, interesante De Digamos La verdad es que el viego Ahora pega Pero fue para ser papel Cuando la pilla la que tiene Dos básicos Le mata Siempre cuando la que tiene Siga esta En este ritmo de partida Es de valorar Lo de viego, ¿eh? Porque ha empezado la partida Muy por detrás Perdiendo muchísimo tiempo En top Siendo invadido Una junglada de libre Para así decirlo De pisas guayos Pero mira Se ha recuperado, ¿eh? Sí, ha pillado muchas bajas Para él Ha pillado muchas kills Así que eso, pues Pues es de admirar, ¿no? Por él Una persona que no Que no está mental, ¿no? Que ha... Que sabe que es una semifinal Y se lo está tomando en serio Eso nos pasa mucho en Iberia Nunca nos tilteamos Somos ya... Budistas Somos monjes tibetanos ¿Dónde, cómo era? ¿Dónde hemos llegado? El Nirvana, ¿no? El Nirvana Hemos alcanzado el Nirvana Es más Nuestro AD Carry Ha estado en el Nirvana Estos dos días Sí Nuestro AD Carry Después de tres partidas al LOL Se pone el pie en el cuello Se estira como si fuese un chicle Ay, llévatelo, llévatelo Vale, perfecto Vale, vale Aseguramos Drake, ¿no? Segundo Drake para nosotros Pisacullos que flasea afuera, ¿vale? Uy, Brexum que saltaba Y se ha metido en... Bueno, ¿quién ha flaseado? No sé quién ha flaseado Madre, la Senna ha flaseado Senna, ¿no? Sí, sí, sí Yo escuché un destello Y alguien que se movía a dos metros Y ha sido Senna Pero bueno Vale Cosas importantes Vemos que el Yorick va bastante bien Sí Hemos pillado este Drake O sea... A ver, necesitamos el alma esta partida Si no pillas el alma Si retrasas más el late game Lo vamos a pasar muy, muy mal Sí El Viego lleva una build bastante troll Sinceramente La Katelyn le va a one-shotear Y dudo que sepan Posicionarse en estelo también Como para que no te one-shotee la Katelyn Sí Mira aquí Pisacullos Puede buscar agotación Uy, flash de Kuro ofensivo Esto es muy bueno Esto es muy bueno Buah, qué bien Qué bien va a salir esto Ulti de Senna también Que le puedan matar Si no muere Kuro ya Esto es espectacular No, no, no No puede rotar el Yorick El Yorick tiene que estar arriba Pero más Si, Yorick aquí no tendría que haber rotado Pero bueno Por lo menos se lleva la kill, ¿no? Se lleva la kill Ya que ha roto Bueno Y ya que ha rotado Que tiene en medio, ¿no? Sí, sí Delante y en medio Deberían entrar a este viejo, ¿eh? Oye, dale el auto Veríece ¿Para qué llevas el de móvil Si no lo usas? No quiero, no quiero, no quiero Vale, vale Otro auto Vale Bueno, 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 bueno Ahora le podrían haber entrado Después de tirar la torre, ¿no? Pero bueno Y antes Sí, sí, sí Pero bueno Han esperado la torre Y la han conseguido, ¿no? Ni tan mal Y seguimos por delante, ¿no? Nos gusta, tía Muy bien, muy bien Cómo me gusta esta partida, ¿eh? Igualdad Igualdad hasta el final Mildor arriba Mildor abajo Fights Que sale bien para un equipo Sale bien para otro Ha de tirar TP Veigar Para intentar matar a esta Katelyn con el Predator Vamos a ver cómo le sale la jugada ¡Uy! Qué bien Pues lo ha hecho muy bien, ¿eh? Porque yo pensaba que con la S Iba a comer toda la trampa A ver, no tenía R el Veigar Sí que no le iba a matar, pero Ya Pero eso no lo puedes saber, ¿no? No, claro Ha estado tan tan justo que ¿Y si no está cimeado? Ahora, sí Bueno, yo, yo, yo El Veigar Pero, pero La chula que era el Veigar Bueno, bueno Aquí Veigar podría morir Vemos que Brexung Uy, sí Tengo ganado mucho tiempo El CC sobra Bueno, la matan Pega mucho Katelyn Pega mucho Katelyn Se tiene que ir Una Q bien timeada Vale, vale Uno por uno Aquí, ahí en el mentón Que ha muerto también Pisa cuellos No, Veigar se está poniendo las botas, ¿eh? Pero porque no están haciendo focus al Veigar Sí, sí O sea, esto no puede estar pasando No se puede hacer una quadra, tío Ya La verdad es que están jugando muy mal Contra este Veigar, ¿no? Toma nota, ¿no? Nuestro quads Sí, sí, sí Toma nota Porque yo creía que el problema Va a ser Veigar Que no iban a hacer jugar contra él Pero... Pero no El problema está siendo viejo, ¿eh? Y mira que al principio Está muy bien Pueden buscar el inhibidor temprano No creo que fuercen Para cogerlo De hecho, se están pasando ya Planqueando a la escena No sé No sé Partida rara, ¿no? Ahora sí que se ponen un poquito más por delante ellos Cogen mucha perió en medio Sí, se ha llevado ese cuadro a viejo Va a ser un problema Poder, es que Diego por delante es un atocado de cojones, ¿eh? Uy, ¿puedes mirar el chat un momento? Para no saber posiciones Ha vuelto el boom, tío Es el del otro día en el chat Este tío tiene que estar relacionado con la Lea Y el otro día estaba en el otro streaming Así que Investigaremos quién es, ¿no? Ya para que... Bueno, lo del pan o pan, ¿sabes? Pues es que no se ha posicionado directamente No ha hecho nada, tío Ha pillado resets La culpa ha sido del equipo de Iberia De que había matado, ¿sabes? Pero bueno No, no, si se coge Si... No, en plan Ahora estás de buenas Pero me refiero a lo del otro día en el chat De... De la de Piston Cup Que estábamos por ahí nosotros Y madre mía Que no pasa nada, ¿eh? Si aquí... Estoy entera Nosotros te queremos aquí, Boomer, ¿eh? Sí Viego a estar después A ver La verdad es que Viego se ha puesto la potas Pero por culpa de Iberia en Academy, ¿no? En este caso, o sea Esperar tres minutos en el bus de top Para intentar Iberia a un Yorick Que estaba bajo torre Es una troleada Se mire por donde se mire Luego Admiramos que el chaval Se ha sabido Y las teamfights No las ha jugado mal Claro, claro Pero al principio El early game Lo ha troleado, ¿no? Es como el Veigar este No podemos decir Que los traguen En este juego Cuando el Veigar hace esto Pero bueno Ya criticamos Criticamos todo, tío No, no Aquí se critica a todos Y a los primeros que criticamos Son a los nuestros ¿Y por qué será? Por qué hay más razones Pero bueno ¿Qué se va a hacer ahora el Veigo? Se va a hacer el El item de este de curar, ¿no? ¿Cómo se llama este item, tío? ¿Cuál? El de que cura Que se hace con armador Lo veo Bueno, es el de que ayude el chat ¿El Bailarín? No sé si se llama Bailarín ¿El baile de la muerte, dices? Perdón ¿O cuál? Puede ser Es como una espada roja Que parece la espada de Atrox El baile de la muerte, creo Pues eso Probablemente se haga eso Por los items que lleva Mira, dice Ángel Que es panita de Ironhands De Ironhands Yo solo le digo Que no se pasen los de Ironhands Tampoco Porque ya hubo una sanción De seis meses Para un tío que En comentarios de Twitch Se metió con un jugador De la liga A nosotros no nos importa En plan lo que pongáis por aquí Pero yo me refiero Por lo del otro día Como de parte de Piston Cup Espérate que no me da la sanción Pero bueno Pero pues si hemos dado el pinero Es verdad, es verdad No, no, si Nadie está hablando con Con Borja Nos referimos a Boomer Que El otro día en un stream Vosotros aquí Sin problema Podéis decir lo que queráis Aquí libertad de expresión total Aquí no hay censura Aquí no hay censura Sí Nosotros somos los primeros En criticar Aquí podéis criticar Lo que queráis Como la partida Que está Estamos a un dragón Estamos a punto de alma Sí, sí No está mal Sí, dentro que cape Y que bueno En el otro equipo Pues el que lleva las kills Es viejo, ¿no? Tampoco Los demás no Sí, sinceramente No veo la partida tan mal Me molesta un poco El Xen ese Porque no va a ver Quien le baje Uy, uy, uy Tampilla Uy, uy, ay Qué malo es esto Qué malo es esto Uy, qué flasmas malo también Ay, qué pena también Que esté aquí al lado de Sí, es que al lado del Nashor Ahora deberían hacer este Nashor Sí, sí, sí O no Bueno, pues no se van a hacer el Nashor Bueno, sí Bueno, no Bueno, sí Van a esperar a que Se lo pueda robar Eso es lo que pasa en las cons Lo hacemos El qué? El Nashor Sí, no Venga, sí Podemos No, en serio Pero no Está guay Bueno, vería Esta torre la debería tirar Bueno, bueno Se la quiere tanquear entera Lo que no sé es porque No debería estar tanqueándola No debería estar pegando El Xen Simplemente pégala al este Bueno, aquí vemos que Si lo van a hacer No, a no ser que lo robe Por un momento Pensaba que había Si la Q de Brown Nasor para el equipo De Iron Hands Nos dicen que ha ganado Ojetos el primer game Se confía en el tetón Let's go Un anillo eterno Cómo está el efecto Tetas, tío Y nada El Yorick debería haber tirado Esta torre A lo sí Te mete el primer town Del Xen Te sales del rango de torre Para evitar tanquear Y después vuelves a entrar Y tiras esta torre Sabiendo que todos Están en Nasor Sí, sí, sí Pero bueno Vamos a seguir en Split Push Este Vamos a intentar jugar Ese 4-1 Y evitar que nos mate El Bigot el rato Aquí hay amigos de Iron Que los apoyan Me parece Genial También os digo Que yo sé una cosa Que va a hacer Iron Hands Y es que ganen o pierdan Se van a pillar Una fumada Y un pedo Esta noche Semana Santa En Andalucía Espectacular Eso no se lo va a quitar nadie Así que ellos Ganen o pierdan Este partido Han ganado Factores A ver si van a Deberían Conseguir aprovechar Este Nasor Bueno El Veigar El Veigar está teniendo Una jornada horrible Están pillando mucho Pero mira Sí, eso salvo Eso salvo No tiene Flash ¿Hemos gastado algo de más Flash De nosotros? No Bueno No tiene Flash Este Veigar Sí ¿Cuándo sale el Day? Que es que como no van los timers De los objetivos Pues no Dice por Hashtop Se vienen petardos Como la vara de Gandalf Eso es lo que queríamos escuchar Bueno Y aquí Victonius Que está dentro de Iverian Pone Ironhans Manda Tenemos un Desertor Es el mejor La leche Animamos a ir Bueno, bueno Vizacuellos Cuidado con Vizacuellos Que tampoco está siendo Su mejor partida Que bien Break soon Uf, que pena Iba a decir justo eso Que sí que Veygar no está teniendo Su homada Pero Vizacuellos Tampoco Lo que hizo ayer No le pasó bien Porque si hablamos De que aquí nuestros Uy, que le han metido Qué buen flash, eh Han censurado Victonius Con Ironhans No, esta partida Sí, tiene pinta Que esta partida Libertad de presión Que Sí Nos están cazando mucho La Ketting No está tan a head Como debería Para matar a este viejo Sí De hecho Dos levels por detrás Pero bueno Cosas que se aprenden, ¿no? Para la siguiente partida Recordemos que la última vez Bueno, como empezamos Bueno, empezamos ganando No No, la equipa KB Se empezó ganando, creo Ganamos 2-1 también Claro, sí Pero empezamos ganando Con un backdoor Bueno, aquí Es verdad Pisacuellos que Que entra el solo Están intentando Forzar demasiado Sin hacer Es que no están matando Al viejo Tienes que matar al viejo Claro, claro Están forzando sobre todo Contra viejo Y viejo está pillando Los reses enteros A ver, si es que Mira el shutdown Vale, se ha llevado el shutdown Si no muere la Ketting Aquí No muere la Ketting Buenas noches para dormir Bueno GG para Ironhans Se aplaude Y vamos con ello Desde el principio De hecho Este es el stream De Ironhans Aquí apoyamos a la Academy Pues por cuestiones obvias Pero aquí que gana el mejor Eso siempre Y pues nada Ya solo que tiren el 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 nexo Vamos Trágico, eh Pero bueno Agaparemos el draft Ganaremos las 200 partidas Eso esperamos Vete a Ahora hablar con ellos No Corrige errores Preparamos draft Y ya está GG Primer game para Ironhans Se les aplaude Y ya está Voy a hablar con ellos Bueno, pues nos vemos en la segunda partida Voy a hablar aquí con la gente Y ahora os veo Vale, venga A ver si entran Yo Antes de nada Vamos a ver si cambiamos El launcher Dj Dale Sí, sí Ahora se vienen Una partida menos para los porrillos Es que Hay que ser grandes Bueno, Riot Games sigue sin Sin ponernos Las estadísticas Pero vamos Que supongo que Viego y Saya habrán tenido mucho daño Y ya está Vamos a Ponernos unos temitas Guapos guapos Y Volvemos en unos minutos Con la segunda partida Y a ver si hay una tercera Y hay más espectáculo Así que ahora nos vemos La polla esto Pero chicos Están en fase de Pixivans Ya no puedo ponerlo más Empieza la partida Lo siento Tengo que quitar esto Mejor Mejor escuchar El gol de Iniesta Que Que la fase de Pixivans Pero tengo que ponerlo Lo siento chicos A ver Joder La polla No me gusta ver el chat ahí animado Repetimos un matchup En top ¿No? Joris contra Shen Igual que en la partida anterior Cambiamos junglas Echo contra Boliviar Vemos quien Quien gana ¿No? Boliviar está muy roto Pero no sabemos Que tal es el Echo de MJ Lo mismo es Faker Y Y destroza la jungla ¿No? A ver Ahora viene la mejor Tenemos los puntos ya Pero es que creo que Nos tiene que dar la afiliada De Twitch Y no puedo poner una full De estas ahora No sé cuánto va a tardar Pero ahora no puedo A ver Voy a ver si puedo Voy a poner la vista A esto Bla 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 Es que jugaría que no puedo Tío Sí, sí Ya los tenemos Tenemos los 50 seguidores Pero hemos llegado Y entonces A ver Un monitor Un streak Bla 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 No me deja Esto es una mierda Tío Riot Games Por favor No puedo No puedo No puedo Porque no hay puntos Del canal Claro Los tendrán que dar Supongo Claro Si no hay puntos Del canal ¿Con qué vais a apostar? Si es que Pues nada Chicos Rezad Porque Lleguemos a la final Ya sea con la academia O con el principal Y tendréis Apuestas Para Para los siguientes días Pero No puedo Nada ¿Qué pasa tío? Bien, bien Estaba mirándole Si podía hacer una predicción Pero Porque ya hemos llegado Los 50 seguidores Pero No me ha dejado Bueno Ahora que estás por aquí Veo el chat muy animado ¿Qué tal los chicos? ¿Cómo estaban moralmente? ¿Y qué te parece el draft? Y tal Les he visto peor Bueno Les he visto mejor Que otros días Que es que No soy español Digo Me cuesta aquí El léxico No eres español No No Eres Arameo A ver Que Que eso Lo que hablábamos ¿Qué opina del draft? O sea Es que Veo cosas raras Por nuestra parte Sí Por la suya Yo lo veo bastante bien El mal zahar de Kuro Está bien Ya Porque es el suyo ¿No? Nada Nada Me gusta mucho contra eco Porque si eco Si le metes la de raleco No puede tirar su r Sí Silas también me parece un buen pick Contra el mal zahar También te lo tengo que decir No sé Me vas a quedar porque le roba la ulti Sí, pero tampoco tenía ultis muy muy buenas No tiene la de nautilus y la de mal zahar Tampoco me parece un buen pick A ver, sí Pero me refiero a que Lo bueno de mal zahar Es que te fuerza a compartir un fajín ¿No? Si te enfrentas a un silas Que le roba la ultima mal zahar Eso es cierto Eso es cierto Pero claro No tiene la red al rato El silas ¿Sabes? Ah, muy diferente Y depende de jugarlo bien Mientras que más zahar Es un click and point ¿No? Y silas pues tiene que darla Y bla 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 Para robarla Sinceramente la vaulting Me parece muy buena La que tenemos Dentro del confort Sí, porque son muy confort también La suya también me parece buena Pero claro No sé cómo la juegan Es muy buena la felios Se supone Según lo he visto de OPGG Parece que es muy buena ¿Con a felios o en general? Con a felios A ver, la primera partida La juega bien, ¿no? No la juega mal Sí, el que la juega Va por eso el soporto Pero no joder Al igual que nos hemos cagado todos Es verdad, es verdad Se ha cagado de su equipo El lugar y la cena Van un poquito Sí Pero bueno Recordemos que esto Es sin censura stream No, no, no Aquí podéis criticar En el chat Podéis criticar A cualquiera Incluso a nosotros Que somos los casters Porque ni siquiera somos casters Estamos aquí pasando el rato La verdad es que a mí me viene alguien Y me dice ¿Casteas mal? Pues muy bien La verdad es que ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, el eco ilusional La verdad El eco jungla ilusional Sí Por lo que ya hemos visto Muchas veces que está roto Pero eco es uno de los junglas Que mola ver A ver Y siquiera está bien mola verlo La verdad La verdad mola A Felios también mola He de decir Me gusta más su team Claro Yo te iba a decir eso Me gusta nuestro team Porque es confort Me parece que están bien Tal Pero yo veo su team Y es que me gusta más Y es que me gusta más Ilusiona Una Felios Un Silas Un Echo Luego tienes un Sen Que es una mierda Porque es una ulti Con patas Que se mueve No se ha espectacular Tinti Bergan Me recuerda al mana El meme este Que está el tío sudando ahí Tentándose lo todo bien Y el otro es giga chat Sí Veo a Silas ahí Moviéndose de lado a lado Farmeando Flash No sé qué Y Malthar Dándole la R Muchas veces Y ya está Buah Un caster está medio dormido Hombre tenía tío Pero por lo demás Bien ¿Quién está medio dormido tío? Yo seguramente No yo también Estoy medio dormido Pero intento hablar Pues estoy comiendo Oye veo que Dada Iberian Iron Hands Sí el problema Es que Iberian Es de Madrid Y Iron Hands Es de Andalucía Pero Hombre Ya se ha de mal De Andalucía Voy La verdad es que Andalucía la joya La verdad es que Aquí los de Iberian En Sevilla Quedamos en medio En Sevilla De donde sois Nosotros A Málaga Nos flipa Siempre vamos a Málaga Como se dice Málaga Si que quedamos Sin cuchillo Esa puño limpio Esa puño limpio Hostia Vamos a cambiar De lado Ahora el team red Es Iron Por cierto Ha perdido Hornets 5 No sé si lo has comentado ¿El qué? Hornets 5 Ha perdido el primer mapa Ah No lo he comentado Pero lo he visto Ahí va Ah pues ya lo comento yo Ya os doy datos Tío Hornets 5 Ha perdido el primer mapa De cuarta división La semifinal Y la princess Harley Voy a ver como va Lleva agua Llevamos agua de Madrid Y pongo el simbola de Iberian aquí Hola A ver si me carga el directo Esta la Me estoy trabajando Que ha hecho anuncio La princess Hola A ver si alguien me responde En el otro chat A ver como van En el de la otra semifinal De quinta división No pero pierde Pierde Piston Cup ¿1-0? Si pierden ellos Ha ganado Va la primera O sea Están jugando un Ziggs En la otra semifinal Contra una que tiene Ah Que están jugando Ziggs los otros Has dicho Si 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 Has dicho Ziggs ¿No? Ziggs Renata Si Ziggs Renata Bueno Seguidamente vamos a ver Aquí la leg La leg Si la verdad Es que la leg Esta mas interesante Vamos a activar el chat Que siempre nos da Buenas fibras Y bueno Como siempre Esperemos que Riot Games Inicie ¿No? Porque aquí el espectador Como siempre Bueno ahora somos enemigos Forza Iron Noobs Es verdad Es verdad Es verdad Que jodan Es que asco Me da Iron Hands Tío Madre mía Tío Se te vio tonero Ya 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 no Pero es culpa de Riot Games Yo voy a tocar cosas Si no reinicio Pero es que ¿Ves? Ya está Si si No es culpa mía Es culpa de que Riot Games Es una puta mierda Vamos a quitar un poquito De zoom Bueno Vamos que Ay No he quitado esto Otra vez que intentamos Algo a level 1 ¿No? A ver La última vez no salió bien Estaba eficaz Se supone el support Por eso no salió bien Pero Pero ahora creo que si nos han visto De hecho han dejado un ward ahí Para vivir Nah si encima En los juegos masif Ahora han metido el ward ese Para que Ahora que intentemos empatir Mira Han gastado todos los wards No sé Hasta que punto Esto es bueno Pero bueno Yo creo que no se mueran Esta vez no Espectacular Esta vez no Que me duele de poner Sabía yo que tenía que poner el chat Mira como baila el oso Una skin bien fachada La de la felios Por cierto La de la china esta La que tiene un juego con autilus Vamos La show hey O algo así se llama No sé Bueno y vex un con astronautilus También decente la skin Vale Y bombada Y joder Tristan a bombera Y bolibear Que no necesita nada Bolibear Bolibear Tiene las guapas La que anda gratis La mejor A que vas a cambiarla Claro claro A ver Vamos a mirar las runas Antes Si Vemos que Alistar va con el Con reverberación No se la juega Alistar Congelador Pero no autilus tampoco Tampoco es ese Alistar Corredor Buah pero lleva guardián Es verdad ya Hostia lleva protector Y yo me juego un porro He dicho que lleva reverberación Lleva protector Eh Eh Si No se Voy a ver Voy a ver aquí las stats Del guardián en Alistar No lo se No se hasta que Bueno es verdad Con la R tanqueas No Si Entonces Guardián Seguro que es viable No pero tampoco Según mis stats Tiene un 45% De un rating El guardián En 100 games Así que no parece A lo mejor runa Bueno pero si Él está a confort Con ella Si 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 Depende como juega En la fase lineal Vemos aquí Él está rebetando Con las cadenas Si Lo que decimos Muy espectacular De Versilas No tanto Malzahar Ah bro Malzahar ilusiona Tío Has pillado la skin De nieve El combo de Iberian Está claro Mete una última Malzahar Y le cae unos en la boca Eso es Ya está Por cierto Vemos que lleva Conqueror el eco Bastante bueno Decir eso Por su parte No creo que One shote a nadie Si va a letalidad Con mucho a la Tristana Pero la Tristana Tiene un salto Entonces el CC Este de la W del eco Pue bastante complica Meterla Y Tristana con lluvia Cuchillas Si si Quiero matar al early Bueno para eso Pilla es Tristana No Intentó ganar esta línea Tiene su Nautilus También que lo acompaña Bastante bien Si Y bueno Recordemos que Si pierde el Academy Hasta aquí la temporada ¿No? Si Pase lo que pase Decir que estamos Un beso de Iberian Porque Recordemos que empezaron La temporada Yendo 0-8 O algo así O 1-8 O 1-9 Si si Se colaron en play Os por un 6-0 Espectacular Ganaron los últimos games También es verdad Que hicimos un cambio Roleamos el jungla La top Metimos un jungla nuevo Luego cambiamos un support Hicimos dos cambios Fuimos adaptando ahí Uff Que pena esto Por cierto Lo de la Q del boli No tiene sentido Siempre pasa Que flasheas Y te mete la Q igualmente Pero solo es la Q del boli Claro ¿Y para qué quiere Corregir su juego? Ah no sé Por lo que está estando roto Sinceramente Comentando Yo estoy shen Quería banearlo ¿El sim? Si Si porque es verdad Pero el equipo Ha optado por banear El viego Como que les ha molestado Más al viego Si que es verdad Que se ha fedado Mucho más al viego Pero a mi no me ha parecido Demasiado relevante Jugar contra él Claro Más que viego O sea Más que el champ Ha sido que ellos No han sabido jugar Claro Eso es Que no lo han matado a tiempo Ha ido pillando los resets Y ya está Ahora O sea Hemos puesto esos dos bans O viego O shen Y ellos han coincidido Que quieren banear viego Bueno Pues hay que Por eso está el shen Open Si que está hablando Con el top laner Sobre el tema De laning phase Contra el Sien Por lo menos En late game Es que a ver Si le va mejor Madre Esquería Madre Bueno que le ha salvado La vida Alistar Si Yo creo que es la saga La vida La verdad Claro Dice aquí Neo Que viego Les ha metido Las pelotas en la boca Una cuadra Ya Peor Si Pero no ha sido Sinceramente No creo que haya sido Por mérito del viego Simplemente que hemos jugado Nosotros muy mal Las teamfights Y sabemos que Si viego Pilla resets Pues buena suerte Claro O sea Viego lo ha jugado bien Pero nosotros lo hemos jugado Demasiado mal Claro Vale Primera shen Eso está bien Es lo que tienen que hacer Sacar la primera sangre Así que First kill Para Tristana Como siempre Bueno Probablemente está sacando Ahí la lluvia de cuchillas ¿No? Valor Si, si, si O no Brizze Espérate que se muere Creo que Brizze No sabe como funciona Shale Pobrecito Dado un botones azul En la primera partida Creo que lo del caster Domeo va por mi Porque estoy pegando Unos bostezos Madre mía No voy a jugar A las ocho Me duermo Ya comí un poco Y me ha activado Recordemos que Jugamos a las ocho El equipo principal Que juega en cuarta Contra Killer Beans También las semifinales Pero ese no lo gastaremos Para ese remate Bueno Por lo menos Lo gasté a la Academy Si Si alguien de la Academy Quiere Si, por qué no Bueno, bueno Bueno, bueno Vale, pisa cuellos Se va Se va, se va Por lo menos Hemos pillado el Drake ¿No? Una kill por el Drake Sin la kill del support Pues te lo compro Si Encima Bueno El Drake Enfernal solo No hace mucho Pero A ver si es un buen alma ¿Qué ha salido? ¿Sabes que Drake ha salido? Ah, el de Oceano Vale, vale Siempre y cuando no salga El de nube Madre mía Bueno Depende Si nos hacemos el segundo El de nube Y vamos bien En la partida Le doy una llamadita Como siempre A Riot Kales Y que nos ponga El chemtank Que lo voy a meter en el juego Como siempre Tenemos contactos Efectivamente Me han traído una pizza Que bueno Dice Dice Dictonius Si lo gasté a alguien De la Academy Lo veo Si Pues a ver Hablamos con la de la Academy Si quieren Claro Si pierden Lo mismo No están de humor Esa es la cosa Yo al medio Que normalmente Castellar Lo he visto bastante De humor Sé que está Treyhard O sea Te vas a decir algo De hecho Cállate Estamos preparando el draft No voy a dar nombres Es que Tengo que lamentar Vale Coincido Con Coincido Completamente Con Chema Yo también he madrugado Me he levantado A las 7 Para ver la Fórmula 1 De hecho Me he perdido Las 5 primeras vueltas Y cuando Me meto a verla Veo que Sainz Está afuera Y digo Pues perfecto Luego veo lo que ha pasado Con Alonso Y bueno Ya me he desmotivado Encima Verstappen Se ha quedado fuera También Pero bueno Aquí estamos Para hablar de League of Legends Y hablando de League of Legends Vería hace Un nivel behind Pero bueno A Echazen de línea Bueno A recuperar aquel nivel Bueno estamos perdiendo Un farm en todas las líneas Si pero eso es Típico de Iberian ¿No? Si Bueno Lo mismo habrá que trabajar En ello ¿No? Uy me he tragantado Y todo Lo mismo habrá que trabajar A secas ¿No? Efectivamente Ya sabemos que somos Un equipo que no me gusta Mucho scrimiar Nosotros ni la Academy La Academy La verdad es que Quitando Beriece Que a Beriece Muchas cosas se le pueden criticar Que pierden farm Que no se sepa los matchups Todo Se le puede criticar todo Sigo, sigo, sigo Saca la vista Pero que no juegue Eso no se le puede decir Pero sí No juega los matchups Pierden farm No se tira TP No split pusea Es feo Pero ganas sin ropa Como todos ¿No? Claro Sin camiseta Es una potencia física Es un macho Si, si O sea, da miedo Si, si, si Bueno, es que Poco que avanzar por aquí ¿No? O sea, es que Diego que va para la zona de top Pero no En principio No debería sacar nada En el momento que se haga el hullbreaker El Yorick De loco no puede hacer nada Contra el Yorick Tabuló Y veo que Piston Cup se va perdiendo La semifinal El segundo game Así que Es posible que se divide También Y que A uno de vida Se le ha quedado Ay No lo he visto Ha apurado bastante La R El Eko Sí Pero bueno Pero muy bien Nos ha muerto Sí Bueno Y veo que Gaming for Red Sigue 5000 de oro Por delante Está pegando una paliza Con el Nets5 Y que Piston Cup va perdiendo Así que Las otras semifinales Parece que Muy buen Piga aquí sobre Silas Vemos la R ahí Del 100 Si la llega a tirar Lo mismo se moría también Pero bueno Cosas malas Está pegando placas De gratis Oh Normal También un TP Muy bueno Sí TP de Yorick Muy bien visto Por parte de nuestro Top laner Y nos hacemos heraldo Y mientras metemos presión en medio Ni tan mal Sí Sí Muy bueno Muy bueno Yo apuesto lo que quiera Hasta que eso no lo ha visto El top laner Ni de coña Cállate Pero bueno Otra partida Que los 10 primeros minutos Va en patadilla No Wait Que no es luchador Esta No pueden Siberiano Los otros No los otros Los otros Una R ahí No tiene Ah no Sí Sí ¿Por qué no ha tirado Arriba al Zahar? No sé Flash de Yorick ¿Pueden matar a Yorick? No tiene flash para Estar mal Sí A Yorick va a morir Yorick tiene pinta Que muere Un básico más No va a morir Y se muere Se lo lleva alistar Ni tan mal en ese caso Pero no se va a llevar Último hit Así que no va a sacar Una kill Una pena También culpa de Yorick O sea Estás defendiendo la torre Contra la 2 No te puede Sobre extender Eso no te deberías Poder morir Podríamos haber matado Arriba al Echo También con la R Pero del Malzahar No se me lleva a este Heraldo Deberíamos llevar En la primera torre arriba Sabiendo como es Tristan Y como tiran las torres Bueno el Heraldo Un poco pronto Nos van a pegar A la torre Tientan a hacer un pick Y se va a morir Ay que mal sale esto Por favor Pero tío No sé por qué Está rotando Malzahar Vale nos rota al final Se va presionando medio Sí, sí El Heraldo horrible Pero bueno Por lo menos Seguimos La presión En medio No sé Por sacar algo positivo Sí, hemos pillado Bastante placas en medio En término de oro No vamos tan behind No, no No vamos mal Nautilus holdeando Ahí a la línea Dejala a Felios Congelándola También tenemos Las bajas Donde queremos Sí, eso sí Sí, la partida Vamos un poco por detrás Pero no está perdida Ni mucho menos En un buen push Cae en torre de top Y de medio Y con eso nos recuperamos Lo que sí es eso Priorizaría el Drake ¿No? Si pillamos el segundo Drake Pues ni tan mal Sí, sí El Drake es bastante importante Sí que interesa Tener este alma Bueno, digo Este alma No salíme el alma No sé qué alma es Pero bueno Brillamos aquí La presión de bot Y tal Pillamos un poquito La visión del Drake Y lo intentamos conseguir Porque también Sinceramente Creo que tenemos Mejor late A ver cómo están las cosas Como muchas de las ferias No puedes joder Comprar con la Tristana Pero tampoco Sí, hombre Si le cae una última Más en Zahar Porque no se No tiene el El pajín de Mercurio ¿No? De primeras Trolea de hacérselo Lo digo que se lo tiene Música Hombre, claro No jodas Pero que cuanto más Tarde la hacérselo Pues mejor Va, tírala Tírala a la torre Tírala a la torre arriba Vale, vale Me tiré la cua Eso es Vale, vale La tira Sí, pero se va a morir Vale, pero primero la torre Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno El flash Cuidado abajo Cuidado abajo Que se lía Qué buena R Del Nautilus También te digo La de Sien también está bien Pero no va a morir nadie Bien aquí Nautilus Muy bien Nautilus Con el gancho ¿Está rotando el Malzagar? ¿Puede ser? No Está medio tirando torre Es bueno, eh Es bueno que tire esta torre Uy, uy, uy Espérate Ay, ay, ay ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No se pueden hacer el Drake Están muy low Malzagar va a rotar Con toda la vida Una tira medio Sí, aquí Ellos se deberían de ir para atrás O sea, estarán uno de vida No se pueden hacer No se pueden hacer el Drake El Drake es nuestro ahora Malzagar va a full vida Por este Drake Lo malo que está la fel Es complicado ¡Madre! Lo ha matado tú! Espérate Espérate Esto es muy bueno Un poquito El flash Esto es muy bueno Madre, madre, madre Madre, madre ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ironhands, por favor Ironhands aquí Sacando un poquito Pues no sé Eso es catastrófico, tío Sacando un poquito El hierro que llevan dentro ¿No? Pero bueno Han hecho honor a su nombre Claro Podríamos estar vendiendo La moto De que el Academy Es increíble El ojo perfecto Pero Pero vosotros No os preocupéis Seguidores de Ironhands Que en 5 minutos Esto pasa Pero es lo contrario En 5 minutos La cagamos Y nosotros Si esto funciona así Aquí gana el que menos Se caga encima Ya lo sabemos Pero bueno Ni tan mal Ni a la lista Buena rotación aquí en medio Uy, buen flash Buen flash Creo que es la primera vez Que le veo un flash defensivo A tiempo y bien ¿Eh? Porque en nuestro medio Es muy de no flashear nunca Oye, espérate Que tengo esto aquí Está viendo la gema de vida Ahora Por cierto El que sí que lo ha jugado bien Es el Nautilus Sí, sí, sí Así como dato Para meterle mierda a todos No, no No ha jugado muy bien Ahí va El Nautilus lo ha jugado muy muy bien Cuidado aquí No debería mal Tiene el gancho Viene el Volibear Sí, sí Yo lo luchaba Uy, qué pena Vaya Ha sido el Volibear Alabas a Nautilus Y ahora falla el gancho Muy mal Es que la maldición del caster Tío Y eso creo que somos ni casters Vamos a hablar con Brexun A ver si quieres jugar Y con el equipo principal No No, yo confío en ti Quiero que sea un 0-2 Y no jugar más Por eso vas a jugar tú Queremos jugar al WoW Después de hoy Se viene WoW Todos los que están en el chat Se quieren formar Un clan en el WoW Una guild Claro Vamos a A streamear Iberian WoW Vamos a hacer streaming Desde el canal de Iberian Pero jugando al WoW Así que Os cojo del cuello Como perdamos Dice nuestro AD Carry Esa es la actitud No, hombre No nos vamos a dejar perder Vamos a jugar en serio Por cierto Ganamos en torre No nos han tirado Ni una torre No, no Sí La única peligra De momento Es esa torre debajo Sí Vamos muy bien Vamos muy por delante Si seguimos así Pues la partida de cara Pero la cosa es esa Que Que vamos a cagarle en algún momento Seguro Vamos a seguir así Vamos a ver Espérate En la semifinal que nos importa Hornets 5 acaba de remontar la partida O sea que Pero han ganado ya No Pero están a punto de remontarla Y Piston Cup Pues No pinta bien Pero Hornets 5 Se ha puesto por delante Se ha llevado el Nashor Así que Empatadita Y al minuto 25 Piston Bueno Justo te acabo de responder Van 0-1 perdiendo Y la segunda partida Van por detrás Aún no han perdido Pero tiene pinta De que no van a ganar Una pena Nos caen bien Hacemos cost streaming Con Piston Casteamos ahí Pero tampoco Juguemos Casteamos la final Tampoco tenemos nada En contra de De Vapisport Así que La verdad es que Nos da igual Quien ganase Sinceramente Pero bueno Vamos aquí Que se están haciendo El segundo Heraldo ¿No? Nos hemos llevado el primero Este sería el segundo El primero ha salido Un poquito mal Tenemos ventaja De ventaja numérica Uff Eso lo ha llevado No lo he visto No ha salido en el chat El Bolivar Ahí va Hay la inteada Que acaba de pegar Alistar Porque ha ido a diviarle Con el escudo Espérate Espérate Que está pasando aquí Tío Le ha hecho el combo Cuando Malzahar Tenía el escudo up Entonces no lo ha pegado Y de hecho Es que está a punto de morirse Y aquí buen gancho Por parte de Nautilus Oye Nautilus viene Deberían morir aquí El Silas Se escapa No lo tenía en R Echo con el stun Ulti de ser también Vámonos para atrás Que no ha pasado nada aquí Que pena lo de abajo Sí Una pena lo de abajo Porque si vamos Si Kuros llega a hacer ahí El 1 para 2 La ulti A Feliuz estaba bien tirada Aunque que estaba tanqueando En Alistar Porque es que si se llega A tirar Alistar A Feliuz le revienta Mientras tanquea La ulti La ha tirado muy bien Le llegó a cancelar Tendrá que haber esperado El Alistar Para cancelar La R Malzahar Sí Es verdad Tenía que haber usado La W para quitar el escudo Y una vez fuera Ya meter el combo Y quitar el ulti Eso es Bueno aquí Tiramos el alto en bot Que este parece ser Que si va a ser mejor De hecho Hoy va a gastar el flash Se le divea fácilmente Con un boliviar Muy fácil divear Aquí se nota Que es lo que es la gente Normalmente esto En el O más alto Tienes que venderla Claro En el O más alto Esto normalmente no te pasa A no ser de que seas Parte de Iberian Y seas Y yo Me dicen por el pinganeño Que F Piston Ánimo Ánimo Piston Vamos a escribirlo en su chat Ánimo Piston Han perdido 0-2 Nooo Ánimo chicos Ay Ay No me dejes de escribir Ay Ay Que me metió ni imprimir Oles ánimo Piston Y pasar este directo Ánimo Piston Y volvemos a nuestro directo Piston 0-2 Ha perdido Va Peaceports En la final De esta quinta división Ole Así que el que gane Este enfrentamiento Ya sabe su rival Por nosotros Esperemos que sea La Iberian Academy Obviamente Supongo que por los espectadores De Iron Pues querrán que sea Iron Hands Totalmente Respetado y normal Pero Madre mire Que tipo de ganchos Se está dando Tío Si la verdad Que no tiene sentido Un poco falso Ulti a Echo Que no se mueve Yo creo que no hace falta Estaba muy igualmente Ya la Etoz creo que está Bueno sale muy bien Sale muy bien Debería jugar el SIDA Del este Que bien está jugando el Nautilus Si 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 Se está jugando bien Uy Ahí ya elista lo ha hecho bien También Bueno que mal está jugando el Nautilus No voy a ser que lo bane En la siguiente partida Maldito Nautilus Que malo es Joder Nautilus Tío Es que claro Oye lo que es muy bueno Es el pike Del support Del equipo principal Yo creo que El equipo que jugase Contra ellos Hoy lo debería Pero no lo destapes Antes de la final El cabrón No pasa nada Si también tienes bardo Es verdad Coño Si será por PIX Toma nota Iron Hands Por favor Por si ganamos Esta partida Estoy listo Me está poniendo Los calcetines Porque tengo los pies Es lo que tiene Vivir en Canadá ¿Qué pasa? ¿No puedo vivir en Canadá? Está bien Cuidado que se nos va a morir Se va a morir Porque estaba guardeando Uy estaba guardeando Estaba vaqueando en un ward Una pena Pero bueno Por lo menos Hola Lo que le ha quitado En el mentón Con la bomba Son kills vacías A no ser de que se hagan Estenature No No se lo van a hacer Tampoco De hecho Verice tiene TP No le va a dar tiempo La que le ha sido arriba Pero estaban todos abajo Por lo que No les puede dar tiempo Han salido los objetivos Para Iron Hands ¿No? Así que ahí Estamos a punto de alma También Importante Punto de alma Encima es la alma Headsteak Una muy buena alma Vamos a 6k por delante Y nadie tiene Fajin En el equipo contrario O sea En un principio La fight Debería ser para nosotros Ni un Fajin No Ni un Fajin Entiendo que no lo pongas En Aphelios Porque Aphelios Sí que necesita esos ítems Sí Sí que lo tendría que tener ya Sí Yo entiendo Que Mira Y Eko también Muy importante que lo tenga Lo que iba a decir justo Lo que acaba de hacer Alistar Igual que nosotros No hemos sabido jugar Contra Viego Creo que ellos No saben jugar Contra Marta Ay mal salto De en el mentón ¿Pero lo recupera? No Ay la Guild Force Que no ha dado tampoco Está bien Puede pegar un poquito De gratis Se va a morir Sí sí Esto le ha salido muy mal Se va a morir Mecánicamente Lo hemos jugado muy mal ¿Qué le queda al Drake? No, todavía no le ha salido Vale, está bien Tampoco van a ganar tanto Debería defender muy fácil El Molzajara Mira Que tal Como van mis chicos Pues van perdiendo 0-1 Ahora mismo Canceláselo Vale, se lo cancela Qué bien hecho Surgon Gracias por el apoyo 0-1 Perdemos Pero este partido De momento Y digo de momento Porque si la siguen liando Pues van a remontar los otros Bueno, ha habido una team fight Ahora bastante trágica Pero bueno Confiamos en nuestro Yorick 0-4-0 Ey, ahí sigue Ese es mi chico Como me gusta Beriece 0-4-0 Y dale que te pego Con las torres Así se juega el LOL Si no sabes pegarte Contra un campeón Pégate contra la torre Claro Estampándose El Inting Yorick Bueno, yo Bastante bien Bastante bien Hago paréntesis Me he hecho una solo Q antes Me ha tocado un Sion Que al minuto 10 Había muerto 0-7 Contra una Irelia Y ha ganado la partida del suelo No, no Te puedes imaginar Lo que nos estaba haciendo Irelia El resto Mientras él decía Chicos Es que no tenéis playstyle No sabéis jugar con este Sion Un Irelia Que ha salido al minuto 17-0 Que iba guansoteando Literalmente O sea, le duraba 0-82 segundos de media Estaba yo practicando Y por qué no pinchamos Las cons, eh Estaría diciendo lo mismo Beriece Cuidado las cadenas Qué pena ese gancho Eko va a intentar entrar Pero no le va a dar a la Tristana Vale, vale, vale Esto es bueno Porque ahora viene Kuro Esto se debería ganar Ahora sí que sí Esto sí Esto deberían ganarlo Vale, vale Silas que también entra Es lo que tiene que Eko No tenga el Fajin de Mercurio Ni Eko ni Silas Que estas fights La van a... Ahora la que le tira el marzajar La R al Eko No se puede tirar la suya ¡Ay, qué buen gancho! No Pensaba que la había dado A Silas Perdón, mala mía Pero Beriece sigue pico pala Pero Beriece sigue pico pala, eh Sí, sí, claro Esa es la cosa Que las fights Están muy close Y las están... Muy bien Tristana Nos están muriendo A ver el Sidita Ay, qué pena Pero mira Que se ha muerto Pero mira, Jorick O sea, es que esto es bueno Si es un 2x3 En una fight de inferioridad numérica Y Beriece tirando bot Con su 0-4-0 ¿Y tan tranquilo? El puto plan Tírala ahí, por favor No, madre mía Mira a Beriece ¿Qué está haciendo Beriece? Es una locura de player, eh No, no, es que encima va a matar a la felios No, pues... ¡Uff! Como me le gusta Cuidado que va a aparecer el Drake No sé en cuánto tiempo Porque no van los timers Es nuestro alma, eh Muy importante es nuestro alma Tenemos el TP del Malzajar Sí Una... O sea, yo lo siento Si hay tercera partida Por chicos de Iron Hands Que sé que son andaluces Y que sé que están en Semana Santa Y sé que se quieren pillar La de sus vidas Pero... Pinta tercera partida, eh Porque va a ser alma Si no queréis la tercera Darnos la victoria Yo os paso un Bizzum Para los Cubatas No, no Que lo pague la Academy ¿Qué vamos a pagar nosotros? De verdad Espérate que habla Borja ¡Uff! ¡Se lo está pensando! Esto se apretó Sí, sí Pero la cosa es esa Que... Que tiene ganas de Iron Ay, Alistar Que se puede morir ¡Uy, qué buen flash de Alistar! Qué buen engage sobre Tristana, eh Se salva, tiene el salto No, muy bien Qué bien hecho, eh, Tristana Por cierto Oye, qué bien, qué bien Y mira, mira, mira a Malzajar Mientras Pon, pon, pon Debería morirse el Silas Uy, si no llega a morir El Silas se muere Sí Madre Se muere, se muere Ay, ay, ay Se ha muerto Madre mía Y Yorick, mírale Mira a Yorick Yorick, sigo arriba Le hemos dicho que no se junte Con el equipo Y no se está juntando Oye, oye, oye Me está gustando Como la están jugando Los chicos de la Academy ¡Madre, qué bien pisa Oye, ya sabes lo que te vas a jugar, eh Sí, Malzajar Exactamente No, no, muy bien, eh Qué buen gancho, eh Sí, 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 sí Están jugando muy bien Digo, qué mal gancho Qué mal Bolivar Qué mal Nautilus No, 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 es verdad que puede ser GG Cuidado, que puede ser GG Puede ser GG No, es GG, no A ver, sale Echo en 5 Pero no No, no, no Creo que puede defenderse También Silas, eh Deberían intentar hacerse ese Drake No, no, pero que Vienen super minions de dos De dos Linias No, no Uff A ver, lo pueden flipear, eh Pero no sé hasta qué punto No, mira, mira a Yorick Sí, sí, sí A Yorick se lo hace No, no, mira lo que le pega al Nexo Encima lo están Bueno, bueno, bueno Es que les da igual No, no terminan, eh Sí, sí, terminan ¿Tiene flash? Tiene flash, tiene flash Tiene flash ¡Ya he montado a Echo! ¡Qué haces! Oye, 1-1 Esta es la serie que queríamos, chicos 1-1 1-1 1-1 Cómo me ilusiona este equipo, eh Así sí, chicos El plan de Iberian 1-1 No puedo ver los daños De nuevo Iberian Bueno, bueno, bueno Falta un game Espectacular, eh 1-1 Mira, aquí están los daños Muy buen guame por parte de todo el equipo Sí, han jugado muy bien Eh, daños lows La verdad La, nadie reventa en daños Bueno, sí, Malzahar ¿Quién es quién? Pues supongo que será Sí, sí, sí Bolívar 15.000 Malzahar 18.000 Hostia, Bolívar ha hecho daño, eh Sí, Bolívar ha pegado mucho Y su AD carry Pues es el que más ha pegado también Será que ha rejuegado bastante bien la partida Sí Oye, muy buen game Bueno, se ha gustado mucho Ha jugado mucho mejor este segundo game Iberian Va a haber tercero Eso nos flipa Y ojito a Iberian Miracle Run, eh Buah, sería la polla Que siga ahí Que siga ahí De últimos A semifinales 1-1 0-8 es tu final Sería la polla, eh O sea 1-1 No está nada ganado Tal Vamos a quitar el launcher Por cierto Por cierto, G2 Alma de montaña 15-4 en kills Sí Y va a pegar el 2-0 Probablemente Joder Cómo nos gusta esto Cómo nos gusta esto Vale, ya me están Queremos ver A Flacket Viándole en la boca como Yushi, eh Ilusiona Que se ilusiona Vale, eligen el lado de ellos Así que Supongo que elegirían el lado azul Bueno, ya están colocados en el lado azul Eh Vete a hablar con los chicos Que están ahí Ya pegándote Efectivamente Voy a hablar con los chicos Y ahora volvemos Eh Os pongo algo de música, chicos Preparados para el último game De las semifinales De esta quinta división Eh Voy a mirar que me estoy mirando yo también Me muteo Y os dejo con algo De musiquita, chicos ¿Qué os parece? Ahora nos vemos Se cortó la tensión de golpe Último game Ya estamos listos, chicos Vamos a meter el launcher del LOL Para que podáis verlo Vamos a quitar Estas imagencitas Y vamos ya Directamente Con el draft Chicos Voy a poneros la cama un momento Ah, que bien Si la tengo tapada Hoy vamos a luchar por este escudo Nuestros chicos Se van a dejar la piel Van a dejarlo bien arriba Hoy gana mi equipo Hoy va a ganar la Academy, chicos Van a defender esta camiseta La van a sudar Y van a luchar Por todo lo que ellos quieren Yo confío en ellos, sí Y quiero ver que todos vosotros estáis Con la Iberian Academy Sí Me he puesto la cama porque quería enseñároslo Tenéis que luchar por esto, chicos ¡Por esto! Confío en vosotros Confiamos Después de este speech Quiero que veáis mi camiseta otra vez No concuerda con lo que estoy diciendo Pero Quería que la vieseis ¡Sí, grito! Ahí me gusta Me gusta ver Me gusta ver el chat activo Me gusta ver a mis jugadores confiados Podemos ganar Y si perdemos pues no pasa nada Pero ¿Cómo que Iberian Z, Z, Z? Nah No pasa nada, chicos Aquí que Que cada uno vaya con quien quiera Y ya me desmuteo Voy a quitar la K ¿Te ha gustado mi speech? Rockost No lo he escuchado, tío ¡Me cago en tu vieja! Vale, vale, vale Antes de ver el Draft Perdóname por el pic de medio Madre mía A ver Que no lo estaba viendo Estaba ¡Ay! 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 ¡Que ha cogido Harry! ¡Me voy a dormir! Chicos ¡Hola! ¡STP! Olviden Olviden todo lo que he dicho Olvidenlo Yo me he dejado aquí El alma Comentando Enseñando la camiseta de Iberian Diciendo por lo que iban a luchar Y vi un Harry y medio Pues nada, tío Yo también la camiseta de Iberian No, pero yo llevo la de Hannah Solo que la de Iberian La he enseñado en la camp Yo tengo la UG puesta ¿La UG? La first La first Chicos No vendemos No vendemos las camisetas de Iberian Lo siento Son exclusivas Exclusivas para nosotros Porque somos los únicos Que las quererían Vamos Efectivamente No por otra cosa Ojalá poder venderlas Bueno, bueno Vale, vale Si pierden es la culpa del medio Lo ha dicho él Sí, sí Entonces A la que gana Aaron Hans Todos se insultaron al medio Por favor Me da miedo Que no haya empezado la partida Pero todo el chat Está ahí a nuestro medio Diciendo que perdón Bueno Tercer game Tercer Yorick ¿No? Qué bien, ¿no? Sí Muy fresco Sí Repetimos Nautilus Tristana Me gusta Ha funcionado bien Y sabemos que está en confort Con ellos La Ari medio Confiamos Confiamos Y solo confiamos Confiamos Yo llevo un pistola A veces con Shinzao Sabemos que lo juega bien Esta es del Boliviar Va a vanos del otro equipo ¿No? Me gusta Boliviar mucho Ya lo sabéis Lo que sí Trunle Trandel ¿Te gusta ese pick? ¿Cómo lo han pillado? ¿Va bien contra Yorick? No sabíamos si era Boliviar o Trandel top Sinceramente El uno para uno Debería ganarlo Trandel creo Es que no es el matchup Voy a mirarlo De dos formas Yo tampoco A ver, sé que Trandel Es un baja tanques La cosa es Que el tank es Nautilus Y Yorick Pues a medias No sé quién ganaría Uno para uno Espero toda la top lane Nos lo diga ¿Qué más? El matchup de medio Orianna Me gusta Porque es Orianna Pero Ari bien jugada Una Ari bien jugada Está muy fuerte en el meta Según mis datos Debería ganar Sí, sinceramente Bot lane Creo que la tenemos ganadora Varus no está muy fuerte En el meta Probablemente sea un Varus DPS En un principio Según lo que hemos visto En el OPGG O después el Rakhan Lo haces control Con Nautilus Así que tampoco Debería poder brillar mucho Ari tiene línea ganadora Sobre Orianna Tienza a Boliviar Pues bueno Tampoco A ver El matchup de la jungla En este meta Tampoco es que importe demasiado Más bien juegas para tus líneas Y la top lane Pues Yorick No va a poder pushar tanto Y ya está Vale Me gustaría decir Antes de empezar Esta semifinal Perdón Sí Esta semifinal Esta última gama de la semifinal G2 va ganando 2-0 ¡Olé! Y Hornets ha ganado El segundo partido Así que van 1-1 ¡Olé! Me alegro mucho Por las abejas de Hornets Porque nos caen muy bien Ya lo sabéis Que Gaming for Red No nos han hecho nada malo Y tal Pero es que hemos visto El Twitter de Hornets 5 Y es que somos fans Así que en cuarta división Si pasa Hornets Pues mira Ya tenemos con quien ir En la final A no ser que pasemos nosotros ¿No? Que también podemos pasar No, pasamos nosotros Y vamos con Hornets igualmente También es verdad ¿No? Muy fans de Hornets Que conste que tenemos Capturas sobre Killer Beans En el otro chat Hasta nuestro ADK Atento Capturas sobre Killer Beans Sí, sí, sí Estaban ahí un poquito Quitándonos En el otro chat ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Ah, es que claro Yo el otro semi Pues iba viendo el resultado Y tal Voy a cambiar esto ya Aquí Típico Tila Mode Me ha gustado Iron Que han cogido Blue Sight Qué pereza Lo de cambiar esto Me los podía ver preparado Antes del programa ¿No? En las escenas Y tal Pero es que me gusta ser cutre Y Evo Y el símbolo de Evo A ver Ahora veo lo que nos han puesto Los de Killer Beans A ver No creo que nos hayan tirado Mucha mierda ¿No? No, no, no Lo típico cazatila ¿Sabes? De meter Trash Locks Antes del game Ah, pero que lo han metido Nuestra AD Carry No, no, no Estaban en el chat Bueno, estaban viendo La AD Carry nuestro Este de Hornets 5 Y nada Lo típico estaban Porque estaban los de Killer Beans En el chat Ah, sí Claro Estaban de típico Trash Talk Pero de Sanos pues Y venían de fin El título Te lo confirmo Ex campeones Que no llegarán a la final Jaja No lo descarto Jejeje Jejeje Debe enviar un Privado Por Discord ¿Qué ha dicho El que de Pum Pum este? Ah, no estoy Tampoco Es que le han eliminado El mensaje Y lo ha dicho Perdón, perdón Porque lo ha dicho El de Killer Beans Toxicidad, ¿no? Ni idea No sé Que ahora sí Envió un mensaje A ver si es verdad Es de Es de Killer Beans El que de Pum Pum Seguro que le ha soltado Alguna barbaridad El nuestro Mírame el Discartando, porfa ¿Qué quieres? Que es importante Lo que te he mandado Si es verdad o no Creo que sí Por Bueno, bueno, bueno Ah, bueno Vamos pronto No lo sé Lo puedo mirar Vale Ah, pero me ha preguntado O diez cada uno No lo sé Ah Ah, que ha habido Un poder Eh, lo voy a mirar Que viene otra pausa, tío Ah, no, vergüenza Eh Vamos a ver Sí, por mapa Sí, sí Por mapa Sí, sí, por mapa, claro Se va por mapa A ver Perdona, que no comentamos Pues está enviando una vez Una cosa Ya lo tengo No, eh Se lo paso Y ahora Ya no te rogues Sí ¿Qué dice? Bueno, escríbemelo Ah, ¿estás muteado? ¿O cómo? No, no, no Pero por Discord Me lo escribís o algo Y ya está Ah, vale Te puedo asegurar La captura Sí, sí A ver ¿Qué están hablando? Sí, bueno Es que están jugando Pues quedan tres No, no, no No, no Y bien Involución Madre mía No sé A ver A mí me la pela Lo que nos digan Los de Killer Beans Pero vamos Que son Diadmates y Platinos Si encima le tienen que venir A una Liga de Oros Y tiran mierda Pues Nada, si es que encima Cómo pierdan contra Oritos Ya Bueno No, no Es que cómo les ganemos Bueno Nosotros no perdemos nada ¿Eh? Claro Sí, sí Es que nosotros jugamos La Lea Solo jugamos esa competición Ni entrenamos Ni jugamos Screams Ni jugamos prácticamente Solo Q Ni FlexQ Ni nada No comando Le quedo un MutoFrox Le quedo un MutoFrox Sorry, guys No Ah, pero eso lo ha dicho David En plan Nuestra de Curry Ah ¿Por qué? Pues es que yo creo que se le ha vuelto a fundir Bueno, ¿qué? ¿Le vais a dar duro después del partido o qué? Puesto de Fatusa Oh Boomer CSGO Aquí tienes a otro gran fan de Space Hammu Pues al final el CSGO es padinita, tío Yo te digo yo No, es que al final es pana, tío Eso es Bueno, claro Es que De dos Dice yo Eso es De hecho Hace poco No la he puesto en el streaming Pero la de Guernica La he estado escuchando hace poco Sé que esa es más o menos antigua Pero es que Me gusta mucho a mí Todo ese grupo Tenemos que MJBB Ginebra Un aplauso por mi parte Yo me pongo unos buenos vlogs A este ritmo cuando viene ahora Buena Ginebra para mi garganta La verdad es que Es verdad, hay que comentarlo Ha habido muchos problemas de horario Porque Querían jugarlo por la mañana Bueno, mañana Sobre las 12 Este partido Los de Iron Hands Pero no podíamos Por uno de los nuestros Y Como que queríamos ponerlo A las 3 Luego no nos contestaron A tiempo Se hizo todo muy mal Y al final Pues se ha optado por jugar A la hora que estaba pactada Por la Lea Ahí no me entero yo Porque no llevo yo los horarios Pero ya está A ver Literalmente MJ va a perder a la novia Por vuestra culpa A ver Si va a tener más tiempo Para el LOL Así me gusta Así me gusta Blue Que te hayas puesto tú el mod Porque es que lo vi el otro día Y es que no teníamos mod O sea Ninguno de nosotros era mod Trógico Dije Estad tú que Pasa algo aquí ¿Y quién? ¿Y quién arregla el chat? La novia no da ELO Eso es verdad No, pero sí que es una mierda Las pausas, tío Que son las 7 y 10 Como se alarga el game No lo vamos a terminar, eh Que nosotros vamos a las 8 Pero no entiendo Lo que le pasa al ordenador De este tío A ver Es que Estoy mirando Uy, pero Joder Que estoy en la puerta Claro Es que Es que Se puede comprar otro ordenador Aquí mi pana Pero nunca le había pasado esto, eh En liga No Pero siquiera nos decía Que tenía problemas, eh Pero por suerte No había pasado hasta hoy Eso es verdad Solo quieres el mod Para banearme Vale Pues nada Vamos a comentar Que Flacket Se va a jugar una saia Otra más Un Pyke Te atarga más El Pyke te atarga más Claro Yo estoy aquí viendo El Nasus Que no se lo va a jugar Obviamente Y Ari para Caps Qué bueno es Sí, sí, sí Muy buen draft, eh Por parte de F2 Sí, sí Aquí estamos comentando Otros partidos Porque ¡Eh! Pone que Beret ha vuelto a A conectarse Vamos a ver Mientras El partido de cuarta división La otra semifinal Que va 1-1 Pues lleva 7 minutos Van empatados Bueno Ha habido Jarana en el En el chat No sé qué ha pasado Pero aquí veo que hay Un montón de gente eliminada Comensas Eliminados No sé Vale, ha reanudado la partida Eh... Bueno, ya Voy a tener que reiniciar Efectivamente Otro vez Berlanga Como me gusta Eh... Voy a reiniciar rápidamente Porque es que Ryuken cuando hay una pausa Cuando se reanuda No me deja Darle al play Ya le he dado A volver a conectar Chicos No nos vamos a perder Nada Gracias a Dios No me va a dar tiempo A ver las maestrías Tampoco las he visto Al principio Qué fresca La skin del jetzone Vale, vale, vale Ya está Vale Ya estamos Bien, bien, bien Vale, vale, vale Controles de tiempo fuera El chat Lo quiero activo Coño Ya está Quitamos un poquito de esto A disfrutar Uff Uff A nervios, eh Primera partida En la que no buscamos nada Nivel 1, eh Se nota la tensión Eso es Vemos Las runas de El ADK Bueno, de Varus En este caso Que va a ir DPS, ¿no? Va a ir letalidad Eh Y por lo demás Todo guay El Boliviar Nova Predator Va a press de ataque Es otra opción Personalmente me gusta más El Predator Y en top Vemos que ha pillado Una espada de Doran, eh Quiere ganar esa niña El Trundle Sí, sí, a ver Si le hemos dicho Que lo gana Ya lo va a ganar Nos ha pinchado El directo, tío Qué desgraciado Nah, no se puede Bueno Esperemos Que pase lo que pase La partida dure 45 minutos No más Como mucho Sí, sí Como mucho Por favor Como mucho O sea Si dura media hora Pues mira Nos fliparía Hacer un game De una hora Pero no podemos No nos da la vida Podría ahora jugar, eh Sí No más que Víctor Siga apoyando a Iron Es el infiltrado Aún fui el seguidor, tío Esto va para partida Típica de 62 minutos Bueno Hablaremos Pero así, eh Siendo última partida Hablaremos con Con los chicos Contra Killer Beans Que jugamos Y le diríamos Mira Estamos terminando De castear esta partida Que van 1-1 Y está muy interesante Podéis venir al chat Agradecer aquí A toda la gente Que está viendo la partida Que se nota ya Que son unas semis La gente fiel O sea Desde el primer al último game Aquí parecemos Mejor producción que la LVP ¿No? Yo creo Aquí los Simple más Ojo y tu otra A este Rockman Que Nautilus entra Recordamos que en un principio Esta línea La deberían ganar Pero están ahí Nautilus Sí, deberían tener frío Y ganarla Pero no sé O sea Es que me gusta más Que te chirría, tío Que te chirría Su comp No sé Hay algo de su comp Que no me termina de gustar No sé qué Yo creo que es muy difícil De ejecutar la comp Claro Yo creo que es eso O sea Cuidado el Rakan ahí Que se puede morir Por cierto Han hecho un cambio Ahora el soporte es la de carry Y la de carry es el soporte ¿Ah sí? No me había dado cuenta Hasta ahora Tampoco yo Porque me lo han dicho Cuidado que Boliviar va abajo Sí Buen salto Tiene ese salto Vale, vale, vale No hace nada Debe tranquilamente farmeando No pierde el gordo Una pequeña victoria Trundle que le mete mucha presión Aquí a Yorick Mitiéndole bajo torre Haciéndole que pierda a esos minions Que de otra manera Aunque no le metiese presión Los iba a fallar igual Así que tampoco creo que le afecte mucho eso Nuestro amigo Beriente Vale, vamos que los jungas Vaníven en farm Sí Los dos han dejado esos Cracks Yo creo que Se están respetando mucho Otra vez volví ahora abajo Porque es el último game Se lo juegan todo Y sí que estos terceros games Suelen ser muy Muy pausados Y jugándolo todo Con mucha calma Siempre y pensando Y recordemos que Después de este streaming Cortaremos cinco minutillos Y estaremos aquí Streameando El partido del equipo principal Así que Si queréis ver Más League of Legends Los de Iron Hand No mejor Ligeramente mejor Yo creo Porque es una división más Pero tampoco mucho más Los de Iron Hand Sé que no se van a quedar Y bien que hacen Yo si fuese ellos Tampoco me quedaría Porque se van a quedar Vamos a poner hasta el culo Madre Le están metiendo un baño A la G2 ¿Sí? Sí, 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 sí A ver Vamos a tabularlo Activa el Reverse Y ve el robo No Ya me da igual Confío en Flaket Mientras que vemos Que la otra semifinal Sigue seando muy even En el minuto 12 Ya veremos qué pasa Y bueno Partida que es que Lo estoy viendo venir Que va a ser muy pausada Ojalá decir esto Y que de repente Se empiece a activar la gente Y empiecen a pasar Nada, normalmente Estas partidas Sí que se respetan muchísimo más Los dos tienen miedo A hacer jugadas También te digo que Están perdiendo Mucho la botlane ¿No? En plan En el mentón y broxel Ya ha venido dos veces Bolivia Sí, eso es normal Tiene que llegar a apoyar A este chinzao Deberían intentar Puschar esa wave Con el chinzao Creo que se va a quedar Ah, vale Sí se queda Pero si todo se va A farmear Mañana lo veo de resaca Por favor Tampoco me quedo Me piro con los de Iron Que me han convencido Más su plan La verdad es que El plan de Iron Pinta mejor que el nuestro La verdad Se nos ve el chat Cabrón ¿Eh? No pasa nada Yo digo la verdad Efectivamente Bueno, las líneas Más o menos even Vemos que el trondel Este sí que está sacando La ventaja que debería La jungla Más o menos igualada Medio saco Más un poquito de farm Pero también no hay nada El problema es la botlane Que está un poco Por behind Cuando no debería Pero la culpa es De volver Que ha venido Dos veces abajo La culpa en este caso No, no, no Sí, sí Hombre, claro ¿Por qué cabería F1 para 1 Siendo nivel 5? No lo sabré No tiene mano No tiene mano No tiene mano Digo, quería defender El forward Pero Aún así no estoy seguro De que lo ganase Bueno Ya va aquí a ese Yorick Que volverá con TP Bueno, no hace falta Que vuelva con TP Yo creo Ah, no te cuento 0-0 Minuto 6 y medio Antes de lo que salva No ha habido invade No ha habido first float Antes del minuto 3 Que siempre suele haberla No sé Y boliviar Que está muy activo ¿No? Intentando banquear En muchos sitios Bueno, juro está Encima del este Si tirase una ulti Ah, mira Sí, pero está El chingzado ahí El 2 para 2 ¿Quién crees que lo gana? Ah, el chingzado a Ari En un principio En un principio, ¿no? Hombre, si no da la R Y ganan a la Ari Y lo ganan ellos Ay, el corazoncito de curo Que no da Primer chan fallado Vamos a contarlos No, no Uno de uno, chat Mejor cuéntalos que da Es verdad Bueno Desde aquí también Antes de seguir con la partida Los últimos Le pedimos perdón A la novia de MJ Por si Por si le deja Por si le deja Que no es culpa suya O sea Así es el League of Legends Así es el LoL Champagne Bueno, vuelvo a liberar Ahora sí Con guarda base de Tribus O sea, lo están viendo Van a estar Para llegar a este dragón Pues no lo sé Aquí tenemos que tener Activa Esa habilidad para coronar Bueno, yo creo que 3 para 3 lo ganan, ¿no? Y la Ari Voy a rotar Antes que la Ari Gana Siempre con esa R Sí A ver Sí, está en full vida Pero no, van a hacer Que sigan farmeando Sí Varus es muy molesto Bueno, dijiste Con el compás letal Dijiste que iba a ir letalidad, ¿no? No, no, no No, no No va a DPS ¿Seguro? Sí, sí ¿Seguro que vaya? ¿Qué pasa que se va a hacer? Ah, debería ir En un principio Debería ir Gale Force, supongo Gale Force y Dimana Moon Y después ya terminarse Las cosas de crítico Pero claro Es que Para eso pillas Varus Teniendo otras opciones Desde... Ahí va Vale, buena ult aquí Por parte de Curo Que se va Uff Pues... Por de milagro Mira el mana que tiene Sí, sí, sí La ha dado justo O sea, según activa La primera R Se ha quedado sin mana Pero bueno La suerte de... De la calle Le ha abocado tú Qué guapo esa tumble Sí, sí Bueno En esta vida No pasa nada Una partida más calmada Sí 500 de oro Pero nos estamos haciendo El primer Drake Que no nos lo está enfocando Pero si veis el minimapa Vais a la botlane Con Shinzao Ahí Así que Primer dragón Así que Muy importante Este primer dragón Pero lo trae Vamos por un heraldo Un poquito Desfavorable El trae Sí Aquí Shinzao Que vuelve a entrar No tiene ulti Varus Así que Ni tan mal Sí, sí tiene No? No le ha gustado No le ha gustado Aquí en el mentón Que podría haber Quintado un poco Cuidado Brexun Que puede buscar ese gancho Kuro no tiene R Vale, vale Kuro se puede morir Pero tiene Flash A Flash a tarde Y nada Primera sangre Espera aquí Pisa Cuellos muy bien Esperando aquí en el arbusto Flash y kill Para Pisa Cuellos Muy bien esto Me ha gustado Sí, recuperamos Aquí en medio Aquí abajo Pero claro Es medio por support No? Y primero Aquí por el otro equipo Por el equipadero First bloat al minuto 9 Ha tardado más En aparecer Lo que Estamos acostumbrados Pero bueno Heraldo también en medio Todas las plaquitas Que se la vea a Oriana Uy Realmente no sé Que escalado tiene el Varus Para hablar un poco Del late game No lo sé No he hecho hasta que punto Es que con esa build de crítico Tampoco debería ser Muy muy relevante Tal y como está el campeón Yo lo que sé Es que Rakan Contra el equipo que tenemos Tiene que jugar muy bien Sí, sí, sí Lo tiene muy muy complicado El Rakan Sí Eso sí te lo digo yo De Varus ya No lo sé Pero bueno Yo creo que también Lo tiene complicado ¿No? O sea Varus Es un camp sin movilidad Si le cae una ulti De Nautilus Una Tristana en el cuello Un Charm de Ari Claro Porque en un principio Para que el Varus Es que Varus No puede pegar a nadie Puede pegar al Nautilus Y Y va sin clins Claro Es que el Shinzao Te tira la R No puedes pegar al Shinzao En un principio La Ari no deberías pegarla Por esa R Y como mucho Puedes pegar a la Tristana Pero la Tristana Tiene el salto Te puede echar con su propio R Por lo que es muy complicado Que juego esta botlane Vamos a ver como va Oh pues va ligeramente Por delante En la segunda semifinal Va un poquito por delante Hornets Ahora mismo Ole Me alegro mucho por ellos Muy buenos chavales Y mira aquí Brexup Como espera Ponk Ponk Están bajando Bolívar Están bajando todos Cuidado que entran Madre Mira la que se va a liar Aquí Madre R a 4 de Oriana Que bien Oriana Juego por parte de Oriana Aun así Pero lo ganan creo Deberían ganarlo Ay no ha pillado la carga De la R Que pena Sale bastante mal Esto para Iberian Que mal Que mal aquí Por parte de Iberian Que se queda Pues Bastante por detrás En oro Tres guys Si como os he dicho La top lane No va a tener mucho impacto Esta partida No si la top lane Nos la están enseñando Pero no tiene nada De impacto O sea Una pena Va a ser un 4 4 Si Oriana Se ha llevado 3 kills Ahí Uff Una mierda La verdad Bueno si tiene una ya De todas formas va a 3-0 Y va a pesar Que se está haciendo Con ese Collar De los 150 Pero bueno Está pasando ya cositas Hemos visto una buena Teamfight Se están empezando A pegar más Se está poniendo Más interesante La partida Si 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 O sea Cuídate que me siente bien Que estaba Joder es que tengo frío El tío Estaba cogiendo Más ropa de abrigo Pecho frío No no Si A mi siente está corta Le iba a implantar Un corto también Y he puesto unos largos Que si Esta partida más animada Pero bueno No están saliendo Las cosas bien a Iberian Las cosas como son Si le ha puesto Un poquito cuesta arriba La partida Uy aquí Brexun Que Porque no ha querido Barustir a la ulti Si no Si no lo mismo Podría no haberle bajado Pero tiene ya Sastavis Tardaría bastante más En bajarle Si eso si Verdad Buenas Sastavis Es lo que tenía que decir Desde el principio O sea que Buena compra Por parte de Brexun Un poquito Brexun Quiere buscar ahí Uy que buen gancho Que buen gancho De Brexun Tiene todavía la R Puff Sigue pegando Pero llega chingzado Debería salir bastante bien Una Ha salido mal por parte de ellos Porque justo le ha tirado el exhaust A Trisano Cuando se ha tirado el crómetro Barustir Que quiere decir Que no ha aprovechado Barustir para pegar Tampoco O sea no sé Efectivamente Y cuidado que sale el Drake Podrían hacérselo Es infernal Confiamos que esta Greta No sea de viento Por favor Riot Games Sácanos otra headstech más Vale 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 La de montaña también me vale Con tal de que no es a viento Sí pero está Trundle Y volver Ahí está arriba Sí está el Trundle Pero no la puedo meter La R todos Bueno sí Pero Nos sirve cualquiera Mira la de viento Vamos a ver ¡Vamos! Vamos ese Hextech Después le hago el vizo Más Riot Games ¿Tres Games? Tres Alma Hextech ¿Qué? Ojito Victonius Diciendo que tenemos Clan en Clash Royale Por si alguien se quiere meter Sí O sea si Como un ataque es en guerra Tengo entendido que os echan Oye aquí El Trundle que se come Dos taletazos Va a recuperar la viuda En nada Yorick ya la tiene De hecho Se ha hecho el segador De esencias El Trundle De primero Sí ¿Por qué no? El Trundle que está rotando Para abajo Quieren prepararse Ese segundo Heraldo Yorick que coge la Prío Aprovecha Sí pero teniendo en cuenta Que se han hecho el Heraldo No han tirado todavía ninguna torre Sí, sí, sí O sea el Heraldo no lo han aprovechado muy bien Sí, eso es De hecho le limpia la zona ahí un poquito Yorick Estamos recuperando un poco el oro Antes estábamos 3K Ahora estamos Dos y Yorick Dos y 300 Sí Así que bastante bien Bastante bien Iberen se está recuperando Poco a poco Así que sigue siendo un problema Esta Orianna Ojoito Otro gancho Pero ya tenemos El Hulbreaker arriba Y ahora personalmente Creo que con la utilización Que lleva el Yorick Yorick y Trundle Creo que va a ganar Yorick y los Trades Ahora mismo Al menos solo para uno Claro Funcionando como funciona El Hulbreaker El Hulbreaker está muy roto Vamos Vamos a pisar huevos por la zona Yo creo que el 2 para 2 Es incluso peor que el 1 para 1 Porque Sí, sí El 2 para 2 se complica más Así que el Hulbreaker Eso es Y viendo los ítems Que tiene el Chinzao Comparado con el Boliviar Cuidado 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 Empújala Bueno y si le llega a empujar Bajo Torre Ahí Ha empujado eh No sé por qué nos ha echado El Rakan ¿No ves que no tiene la R La Tristana? ¿Cuándo ha sido? ¿Ahora? Sí, no, no ¿En qué momento? ¿Para qué nos eche para atrás? Me refiero a si Rakan Se va para atrás con todas Bueno, aquí Pisa Cuellos Que entra Si llega Ari Llega la Ari No, bueno, bueno, bueno La R un poquito No se han coordinado del todo bien Sí, pero bueno Cuidado Cuidado Pisa Cuellos Cuidado Pisa Cuellos Flash de Pisa Cuellos Debería estar en muerte No tiene Flash Trundle Buen Flash Pilar eh La verdad Trundle lo ha jugado bien ahí Ahora no tiene R Ahora Cuidado el Charm Le da el Charm Pero no se Lo van a hacer Ay, la frase Oye, oye Está jugando bastante decente El medio está jugando muy bien Sí, pasando por encima Mira que Es el mismo medio Sí, ¿no? Sí Con Veigar ha jugado mal Pero con O'Neill está jugando muy bien Sí, se está poniendo el equipo a la espalda También es verdad que Bolívar lo está jugando muy muy bien Sí, sí, están jugando bien todos Están pasando por encima La verdad Y la botlane está ganando un matchup Que en un principio no debería ganar, ¿no? Sí, sí, sí Yo creo que ha dicho Ironhans Oye Que tenemos que ir a A darle el drinking Vamos a pisar el acelerador Y que pase lo que sea Pero nos gusta remar, ¿eh? Tenemos dos Drakes El alma buena Sí, o sea La partida está Difícil Pero no está imposible, ¿no? Pero no, no No hay mucho menos Mucho menos Cuidado aquí Que puede morir Rakan Mira aquí B10 Cómo defiende el top A Trunnel le da igual, ¿eh? A Trunnel le da igual Pero lo mismo muere, ¿eh? Le da igual Si le da la E No, no se la va a dar Pero ahora puedo puchar de gratis Debería intentar matar abajo, ¿eh? Sinceramente Pero intentar Sacar a esta Tristana adelante Sacar presión En la anterior partida La Tristana estaba fedeada Podrían haber rotado Han pillado muchas torres Esta se nos complica más Hemos perdido la torre medio No tenemos que tener presión Muy bueno Muy bueno, muy bueno, muy bueno No, no, no Vale, pero ha flasheado Muy buen flash por parte de Tristana Para evitar la hereduriana Sí, sí, sí O sea, la W ha sido muy No sé Ofensiva Optimista No sé si puede llamarlo Pero el flash ha estado bien De reflejos No me gusta Cómo pinta esta partida Pero se confía hasta el final, ¿no? Eso es Support por support Por otra parte La otra semifinal De cuarta Está muy empatada Igual que te dije Que Hornets había remontado Ahora mismo va 500 euros por delante De nuestro equipo Pero acaban de matar a 3 O sea que está Está la partida Muy interesante también En ese lado Y vemos que se va a hacer El ítem de tanque El trundel Sí Al menos Claro, tampoco he visto Mucho trundel top, ¿no? Entonces tampoco sé opinar Pero a priori No parece la mejor compra, ¿no? No trazas el show de los esencias Para después de hacerte un ítem tanque Mira aquí Que entran sobre Varus Le podrían matar A ver si No tiene flash, ¿eh? Recordemos que no tiene flash Llega Tristana No, no No, no La Tristana terrorista La vuelve a jugar Uy, que bueno Esto es muy bueno Debería morirse Se puede entrar pisacuellos ahí Qué bien pisacuellos Puede curar Múrete, por favor Vale, pilla resetari Vale, vale, vale Tiene otra E-R-Ari Debería morirse Bolivar Ahí la E No pasa nada Tiene que ver Vale, tercer Drake En principio es tercer Drake Punto de alma Y punto de alma Vale, vale Bien, Iberian Bien Bien la Academy aquí Sacando cositas Además se han llevado shutdowns, ¿no? Ah, sí Supongo que sí Se han llevado shutdowns Han matado a los tres Que iban fedeados Bueno Hay un shutdown sobre Tremel De 350 Vale, tercer Drake Muy bueno esto, ¿eh? Sí, sí, sí Sinceramente Teniendo solo tres cas de desventaja De tener estos tres Drake Yo creo que Iberian Es la mejor posición en la partida Sí, sí O sea, muy bien la partida Sabemos lo que dicen siempre Los Drake no dan una ventaja Pero Si los Drake fuesen oros Pues Estarían Iberian la partida Más o menos Incluso un posible Durto por delante nosotros Sí, yo Tal y como está la partida Compraba la partida de Iberian Ahora mismo Sí Después de esta fight Y este Drake Sí, sí, sí Después de esta fight Del Drake, sí Antes no Antes pintaba fea Ahora Se da igual un punto Pintaba fea Sí, sí, sí Sí Mira, recordemos que los top liners Todavía no se han juntado Y sí que es verdad Que en una team fight 5x5 El Triun del Este Va a hacer más que nuestro Yorick ¿No? Por el tema del Hullbreaker Sí Pero nuestro top liners No quiero rotar Así que quiero quedar ahí arriba Pusheando Cuidado que puede llegar Chinchado arriba Tiene la torre arriba ¿O lo ha tirado ya? No, no he cuenta Creo que no la tiene No, no, no Lo ha tirado Lo ha tirado Espectacular Va a morir Varus Otra vez Qué bien Otro pick sobre Varus Oye, oye Qué bien, eh Uy Ese Heraldo Supongo que se la acabaría ¿No? Ya la ha tirado ahí Muy Sí Se la estaría acabando Y hay que tener en cuenta El poder spike del Varus Con la Manamune Lo va a pillar en breves Volven a entrar sobre Orianna Cuidado que lo juegue lento Un poquito Cuidado, cuidado Cuidado Que pega mucho la Orianna Con esa R Esto Deberían ganarlo Muy fácil La Orianna Ha tirado una ulti Que solo la ha dado Que bien hecho Otro salto Tiene sobre el Rakan Vale Uy Sí, es normal Se ha tirado el Heraldo arriba Y está forzando abajo Qué pena que Rakan no haya muerto Se ha quedado uno de vida Pero bueno Oye Recuperadlo a Sivenian ¿No? Me gusta Sí, sí Estamos volviendo al 2.3 de oro Sí, sí, sí Que teníamos antes de la catástrofe La catástrofe Y Hermanos de Esteraldo Dime que no pega No, sí va a pegar Estamos pendiendo mucho top lane Sí, pero bueno Uf, qué suerte que atacaba ahí El Trundle Si no he tirado la torre Bueno Tristana que está rotando a top ¿No? Quiere matar a la Trundle Ah, bueno Va a coger el red solo Supongo Cuidado TP abajo Para matar a la Ari Recordemos que la Ari Tiene R Pero no creo que le dé el maná Va a estar muerte a Ari Pero no hay objetivo Vale, sí Sí, sí le doy la R Flash Vale Flash por Flash Me puedo meter el corazón Bueno Ok Ha gastado Flash el Boliviar Sí, ha gastado En un principio Flash de jungla por medio Ganas el del jungla ¿No? Pero siendo una Ari Teniendo sus detalles con la R Tampoco es tan tan imputante No van a Obtener ningún objetivo Y no lo ¿No lo va a recuperar para el Drake? O sea Unse los timer Eso pregunto Si no lo recupera para el Drake No, no lo recupera El Flash son 5 minutos Y cada Drake son 5 minutos Si ganar la zona bien Iberian Lo tendría más difícil Para robarlo y salir con vida O simplemente Sí, en un principio La teamfile debería ganar Iberian En el Bueno, tendría ventaja a priori Sí Por ese Flash Sí Bueno Pero no sé si lo va a recuperar Nuestro Shinzao, eh Vemos que la Boliviar Lo ha recuperado El topliner nuestro lo tiene Y Rakan está en la misma Es que el Shinzoo En el tema del Flash Para los que están Pendientes también de la cuarta división Deciros que Minuto 30 2000 de oro arriba Gaming for Red Pero la partida está abierta Punto llama para ellos Dos Drake para Cuidado que se puede morir aquí Pisacuellos Así que gritan mal Nosotros nos concentramos en esta partida Trundel parece que está grideando un poco Pueden entrar sobre Trundel No lo van a hacer No lo van a hacer Ahora debería tener cuidado Beriece No, Beriece no tiene cuidado Ya, Beriece le da igual Le va a entrar el Boliviar Se va a ir Dime que te vas Estás baqueando ahí Ese es un poquito risky Bueno Mira, mira, mira Ahora sí que entran sobre No le matan, eh No le matan, no le matan No le matan Por lo menos metele la E ¿No tiene la E? Vale, con la E se le matan Sí, vale, se le matan No, es que es complicado, eh O sea Yo creo que Uy, qué pena Aquí, ay, ay Qué mal va a salir esto Qué mal sale esto Para Leverian Academy Eh, lo que han hecho en top Eh, se han coordinado muy mal Ya, de todas formas Ha tardado mucho en tirar el A, eh No sé si es que no la tenía o qué Eh, probablemente no la tenía De todas formas A ver, está bien el Shaddon de arriba Pero creo que tienes que jugar Alrededor de esta Tristana Tíralo la R No tiene Se complica, ¿no? La zona para el Drake Ahora para Iberian Sí, el Drake debería ser suyo No deberían lucharlo Sabemos que suelen pecar bastante Iberian en este caso Pero confiamos en que no pequen Y no vayan Espero que se lo hagan Antes de que llegue Iberian Efectivamente Vale, Ari sigue arriba Nada, suyo, suyo Que no vaya a pisar cuellos Ya está, no pasa nada Vale, perfecto, perfecto No pasa nada tampoco Esto es lo bueno de tener el punto de alma O sea, podemos seguir luchándolo Vemos que el Bolivar va 5-1 En verdad lo agradecemos Que no nos importa demasiado Que tenga estas Sí, Bolivar está fuerte Independientemente de ir 5-1 O 0-1 Claro, el Pogarsic ya lo tiene, ¿no? O sea, tienes ese Chemp Tag Con un... Bueno, te vale eso O el de MR Acordo, o el de MR O la fuerza Sí Entonces no nos importa Demasiado las kills En este Bolivar Y sí que nos importa Coger, no sé si Shaddon de arriba Que no lo hemos podido Coger antes Pero a ver si con Tristana Si rota a Tristana No te lo he dicho Deberían matar a este Trundel Sí Bueno, mira Aquí Trundra Que se tira TP abajo Para defender la torre Deberiese Veríste que 0-0-0 Jugando en su línea Pero sin que sea tan efectivo ¿No? Ya, no puede ser tan efectivo Si tiene una línea perdedora Con el Yorick Ese es el problema Pero claro El Trundel tampoco se está juntando Entonces es una línea Ahí ven Y están jugando 4-4 En mapa, en verdad Cuidado que pueden entrar Sobre Varus Un poco Bueno, con TP Está bastante bien Muy buena iniciación Cuidado que si sacan esto adelante Pueden Hacerse el Nashor Vale, bien pisos Que buena es la Oriana, eh Oriana muy muy bien Muere Raskan Tiene otro Reset Lari Pueden matar aquí a Varus A Varus A Varus Vale, vale Bien Matan a Varus Y esto debería ser Nashor, eh Bueno, si le da la E y matar Debería ser Nashor Por parte del equipo de Iberian Lo van a buscar No lo van a buscar Tiene TP el Jorick, eh Deberían ir a Nashor No, no se van No lo van a hacer Era Nashor Sí, 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 sí Yo creo que van, yo creo que van, eh Les cuesta un poquito Lo típico de si, no, si, no, si, no, si, no Pero están perdiendo mucho tiempo Bueno, mira, aquí Berice por lo menos Sí, eso lo van a hacer, eh Berice va a seguir abajo Va a ir el Boliviar abajo Por lo que vemos No van a querer luchar a este Nashor Esto es Nashor gratis Para el equipo de Iberian Oye, oye Pues mira, ni tan mal, eh Si deciden ir a Bota Defender a... A ver, de verdad En verdad no podían entrar a este Nashor, eh O sea, es la mejor decisión Que pueden tomar Sacar a este Jorick de ahí ¿Tú crees que no hubiese ahí? Bueno Tiene TP Orianna Pueden intentar hacer tiempo Pero yo creo que con la AR Y con el Charm en el Nautilus Lo tienen muy complicado Entrar a la de cara Bueno Sí Y chicos Iberian se pone por delante ¡Ole! En verdad Bueno 400 de oro atrás Pero Tenemos 3 Drake, ¿no? Ah, no, no Ah, sí, coño Pensaba que eramos el equipo azul Perdona, perdona Ahora mismo sí que te compro Ser el equipo rojo Vamos mejor Así que aún mejor 500 de oro por Un Nashor y 3 Drake O sea Ahora mismo por delante Iberian Ah, se ha hecho el Hull Breaker El Trundel, eh Entonces ahora Uno para uno En ningún momento Puede ganarle el Jorick Pero bueno Va a 0-0-0 No tiene que hacer nada Y lo que sí que nos importa Es que cuando se junte El Trundel Ahora no tendrá esa ventaja Sobre el Jorick Sí Y nada A ver cómo juega en la partida De momento Bien, a ver si va a aprovechar En este Nashor Vemos Aria Está top No hay Drake De momento Lo mismo recupera Setepecó al Drake Pero como no vamos los timers Esto está bueno Para ver la partida De otra semifinal Y Gaming Forret No ha acabado Porque no ha querido La verdad Perfecto Pero bueno Vamos a seguir con esta Que es tan más interesante Ahora mismo La verdad Creo que Ha surfeado G2 La fight Sí, vamos a ver Así se ha hecho un Ace Cuidado que se viene el 3-0 Cuidado Beriece Que se puede morir Uy, uy Perdón Beriece que se nos va a morir Tiene el Nashor Yo creo que está bien Yo no estoy tan seguro Ah, vale Sí, sí, sí Con el Nashor Claro, eso es No va a hacer nada Tiramos torre de arriba Sacando ventaja Con este Nashor A ver si podemos Divear medio Ah, no sé Da igual Que Puxé Que Puxé Tiene dos tanquetas Cuidado que viene Nautilus Cuidado 650 de oro Sobre Trundel Debería morirse el Trundel Está esperándose Para darle el básico Ay, qué buen flash La verdad Vale, flash Ha hecho bien Este Trundel, eh Son mil de oro Son mil de oro Seguirá este Trundel Por favor Cuidado Le va a matar, eh Si va a ser lo hechizado A ver si no se va acá No, va a intentar morir Claro En la torre Pero si muero en la torre No llega el Drake, eh No va a llegar el Drake Ahora mismo Claro Una pena haber perdido Ese shutdown Pues Beriece Sigue puseando, ¿no? Como lo puede hacer Tiene al equipo En la espalda Pero le da igual Sí, la verdad Es que esto es un poquito Trágico, eh Están perdiendo muchísimo tiempo El otro equipo Ah, pero nos hacemos alma Claro, claro, claro Es alma O sea, sí, sí Es que cuando He visto a Bolivia La Volcaria arriba Que sigue con el Nashor Van a intentar ir a por la Ari Vale, pero esto es alma, eh Esto es alma Sacamos la torre de arriba también Vale, vale Con alma de Bri ¿Pudría ser el Game? A ver En un principio sí, ¿no? Teniendo este alma Teniendo ventaja de oro En un principio Leticia me gusta más El nuestro Sí, sí, o sea Yo ahora mismo La veo muy buena Ante la partida, eh La veo muy bien, eh Me gusta Ahora, claro Si te mete una Oriana O una RD4 Pues Todavía no se ha terminado, eh Cuidado, cuidado Que creo que nos han hecho spoiler Sí, sí Pero ignoremos el chat, ¿no? Ignoremos el chat A ver si el moderador Le puede quitar el mensaje Moderador, por favor ¿Qué tal el mensaje? No le hais el chat, chicos Tenemos que hablar Sobre el ADK Que va a jugar la final Perfecto Bueno Le han metido un mini perma No es un perma Un segundo Pero bueno Ha dicho el plan Supuestamente luego Se ha retractado Y ha dicho que ha puesto el plan Porque se han hecho el alma De Headsteak Claro Ah, probablemente Ha hecho un ace al equipo Contrario Y le ha dado tiempo a escribir Claro Por eso he puesto el eso Eso es Y nada A ver cómo va esta partida, ¿no? Sí 600 de oro Lo da al trundel Una pena Lo he matado antes Pero tenemos este alma En un principio 4x4 Deberíamos ganarlo Tenemos muchos dashes Tenemos la R de Xin Zhao Para que no nos hagan daño Tanto el Varus Como la Orianna Sí Y por aquí nos dice Ayuso Que eso sí lo queremos saber Que G2 va 5000 de oro por encima Espectacular Cuidado Brexon Muy bien Entrando aquí Vale, vale Si muere Orianna Podría ser GG Doble TP Se tira a TP el trundel Uy, el TP del trundel Bastante malo Uy, qué buen charm De parte del Turo Qué buen corazón Cuidado que oro Se lo lleva Xin Zhao Claro Por eso en el mentón ha escrito Porque aquí le han matado Pero el game no está acabado Cuidado que pueden matar aquí Al Rakan Es un corto O sea, mira Beriece Lo que está haciendo Su especialidad Ignorar al equipo Y ganar la partida Chicos GG Hay plan Un aplauso Victoria de la Iberian Academy Que ha remontado una partida Muy complicada Y va a meterse en la final Muy bien jugado Por parte de Iron Hans O sea Un aplauso a los dos equipos Estoy orgullosísimo De mi academia De nuestra academia Porque Se han metido en la final Yendo últimos Al principio del split Chicos Un aplauso Para Iron Iron Pillaros la de vuestras vidas Que esto no afecte En absoluto A lo que vais a hacer esta noche Habéis jugado muy bien La serie Poneos hasta el culo Perdón por tenernos aquí Hasta las Casi las 8 de la tarde Aquí ya iríais trifásicos Lo sabemos Pero disfrutad Lo que os queda de noche Chicos Estamos orgullosos De vosotros Y vamos a apreciar Alguna entrevista ¿No? Vamos a Poner esto aquí Dice Sotoca Que quiere hablar El top laner Dice Quiero hablar No vamos a ver ni los daños Vamos directamente A las entrevistas Antes de nada Por favor Kuro Como capitán Y hombre responsable Entra y hablanos de la partida Y que luego vayan entrando Del resto Como hacemos siempre Kuro Tú que puedes Sin que te arrastren Entra y habla O no entres ya Ya lo que quieras Le vamos a dar 10 segunditos De cortesía A ver si entra No quiere entrar Bueno Blué Tú que eres admin Arrastra A nuestro top laner Cuidado que entra Kuro Ha entrado Kuro Wow ¿Qué tienes que hablar? Habla Wow Deja hablar a Kuro Primero Ahora hablas tú ¿Vale? No solo paros Kuro Pero después hemos remontado Hemos pillado fights Y agradecer sobre todo A Sotoca con su plan O sea Raúl gana por su plan Es tirar todo Ignorar el equipo Dar las gracias a Brechun Por llegar aquí Y hacernos que lleguemos A la final con Iván Y a Diez Ha jugado una Tristana Dos partidas de Tristana Que se han dejado open Y Mira Colrán Dije en un momento Que había que confiar Y aquí estamos Confiando Hemos llegado a la final De un Quantum 06 Se era lindo chicos Para el pecho Al corazón Y gracias Guau Puedes hablar si quieres La verdad es que He gritado cada partida Que hemos ganado Como si fuera el mundial De verdad Hemos empezado La primera partida de culo Hemos empezado Muy descoordinados Hacíamos fights Que no teníamos que hacer No teníamos comunicación Y al fin y al cabo Así ha pasado El primer game Nos han reventado Pero bueno Luego hemos sabido Resetear mental Hemos sabido jugar Más tranquilo Jugar como sabemos Y bien Jugar como sabemos 4 y 1 Y 1 ignorando Al equipo Se acabó Eso es Un 4-1-3-1 Y así es como Juga Iberia No pueden parar el tren No pueden parar el tren De la hype Indestructible Eso toca 16 Top div Exactamente top div La pensaba Que las iba a pasar Más putas Con el trend Porque no me estaba Dejando nada Me estaba jodiendo Que flipas Pero bueno Al fin y al cabo El que no te hayas muerto Ha sido significado mucho Eso es muy Va a ser muy importante Y la vez que me he muerto Abajo En la Bodle Han gastado de todo Y me he suicidado Para que mi equipo Se hiciera el alma O sea Que ha venido todo el mundo A por mí Ha venido todo el mundo Están muy bien jugados Vale Yo estoy por aquí Me tiene un momento Pero bueno No pasa nada Aparte de Jory Tengo más cositas Guardadas Pero eso no se puede enseñar Pero no pasa nada Para eso tenemos la final ¿No? Hombre Está preparándose la final Muy buena Hola en la final ¡Hole! Como nos gusta Como nos gusta La cadena y la final Que bien ¿En qué estábamos? ¿08? ¿07? 0-6 seguro No sé si llegasteis al 0-8 O quedasteis 1-7 No lo sé 1-7 Íbamos 1-7 Porque empatamos No Quedamos Sé que llegasteis a ir Como 3-9 O algo así Sí Porque ganamos 2-0 A Silent Wurzas Y después empatamos Contra B-Sports Pero después de eso Entraron los revulsivos El cambio De línea De Ber y Eze Ha encontrado su rol En el equipo Y yo creo que Fantasys Tiene que temblar La verdad La verdad que es que A mí la jungla Tenía muchos dilemas Con los grompis Eso me miraban mal Entonces iba acojonado Oye Me tuve que salir de ahí No quiero interrumpiros Pero creo que Hornets Acaba de ganar ¿Qué dices? Eh... Sí Perdón por interrumpirlo Pero es que Eh... Acaban de matar a 2 No sé si va a ganar Sí, es posible Seguid hablando Os confirmo ahora Estoy viendo el directo Y eso que ahora estamos aquí Donde casi nadie Nos ponía ¿No? O sea Llegar a playoffs Ya fue como Un heroicismo Ya pasar a semifinales Con estos problemas De semifinales De vamos a jugar No vamos a jugar Las horas Etcétera Hemos jugado Y hemos ganado Y con Y con criterio Hemos ganado Con criterio Hemos ganado bien Hemos ganado Como Hemos ganado bien Gente con Resacas Etcétera Y hemos ganado bien Y aquí estamos En la final Ya al menos Hemos cumplido algo Que nadie confiaba En que íbamos a llegar Hasta aquí Pero Bueno había gente Que se confiaba Pero aquí estamos Hombre Nosotros confiábamos Hombre Yo he dicho Que confiaba En mi artificiero En la jungla Cómo no No me ha querido Sacar al cósmico No me ha querido Sacar al el carín Pero bueno Porque se lo han manejado ¿Qué se le va a hacer? Pero aquí estamos A ver si la Lea Puede hacer algún apaño Y nos deja jugar Con nuestro jungla titular La final Comunicado oficial Vamos a hablar De los despachos ¿No? ¿Contra qué jugáis? ¿Con BAP? ¿P-Sports? ¿Han ganado? Sí Han ganado 0-2 ¿Cómo B-Sports? Salto la sorpresa La sorpresa ha saltado Que Hornets acaba de ganar A 2-1 A Gaming for Red ¿Cómo me alegro tío? Yo sinceramente también Me quedan muy bien Los de Hornets Sin tener Tengo tanto con ellos Solo por haberle Por haber visto su Twitter Los memes Estoy orgulloso de ellos Y también Por ejemplo Bueno sí Yo creo que debería entrar En el support ¿No? Que la otra vez no habló Porque la otra vez Yo he visto a A los de Gaming for Red Muy subiditos Por el Discord de la Lea Yo creo Pensando que ya estaban En la final asegurados Así que Un bañito de humildad Por parte de Hornets Que me parecen las máquinas Me parece la hostia Ahora por favor Antes Antes de nada La Academia va a castear Al principal Ya que habéis ganado Para la gente de Twitch Sí hombre Por supuesto Perfecto Pues habrá comentarios En las próximas partidas No pero yo no lo comento ¿Breaksun? ¿Se te escucha? Es que no se le escucha Nunca por aquí Le hemos metido Las dos cuentas Pero no se les escucha Yo sé por el canal O algo Que no está habilitado O cualquier historia Ya puede ser Si no es muy raro Es muy raro Que nunca Nunca le deja Hay o Bartolo A ver Si puede solucionarlo Yo que sé A ver Unas malas Nos vemos de canal A ver si puede hablar Ay Joder Cómo me tiembla la mano Qué nervios Me cago en Dios Normal chicos Si me quedo solo en el orden No se me va a escuchar Vale Probamos otro canal Entrad todos En la llorería mismo ¿No? ¿Breaksun? ¿Hola? Ay se te escucha Hola Ahora sí Ahora se te escucha amigo Vale vale Joder pues que cosa más rara El otro día pasó lo mismo No No era cosa mía No era que no quisiera hablar De hecho es que estaba hablando Estaba hablando Y al final no se me goía Bueno pues eso Pues ha sido Un buen miracle El run de momento Estamos en la final ya Y ahí estamos No sé Has jugado muy bien La de Nautilus Sobre todo la segunda El equipo a la espalda Sin sentido Sin sentido Sin sentido Sin sentido Ese Nautilus Nada Es lo que digo Son porque llevo jugando Todo lo que llevo En el LoL O sea Llevo mucho tiempo Jugando en LoL Lo que pasa es que nunca He subido Porque no Me gustan y Grindr Ni hostias Pero Dentro de lo que tal Son O sea Ya les tengo el toque pillado ¿Sabes? A mi trifecta De Thresh Nautilus Leona Leona Exacto Como le gustan los hooks Como me gusta coger a gente Y más cuando no se les ven Hay que flexear ahí un poco Piarles en la niebla Pero sí La verdad es que el equipo muy bien Muy bien Yo cuando entré Yo me he dado más miedo Porque siempre decía No Pues No funciona el equipo Y tal Y digo Bueno Yo que no conozco a nadie encima Digo Había tensión Había tensión Sí Pero la verdad es que es un equipo Que O sea Todo el mundo escucha Sabemos hacer Reset de menta Cuando pasa cualquier cosa mala La verdad es que muy bien Muy bien El plan de Ayuso Consiguió a su primo Y su primo no se ha llevado a la final Tío Fue el plan Fue el plan de Ayuso Oye muy bien Ahora ¿Preparados para la final? ¿No? No No hace falta ni prepararse Ya estamos preparados Ay me gusta esa confianza Va pis por Ya te estoy preparando La secreta Va pis por Porque eso es una buena quitar a Yoni Entonces Tengo juego por el guardado Bappi Sports Ha ganado muy fácilmente Bueno no fácilmente Pero ha ganado 2-0 Sin problemas A Piston Caps Así que en principio Son los mejores de la liga ¿No? Ahora habrá que demostrar Si Y los primeros Quedaron primeros Y vosotros sextos Y ahí estáis En la final chicos Mira Pero va a ser bonito Va a ser bonito Va a ser bonito jugar Al menos hemos demostrado Nosotros mismos Que hemos podido llevar Mira La verdad es que El equipo contra el que jugamos En la jornada 1 Y el equipo de ahora Es otro mundo Tienes razón Un frappeo de posiciones Y un par de cambios Que le cambiaron El aire Al equipo O sea No sé La comunicación también Es que la verdad es que Hicimos el equipo En un día Entonces como que Por ejemplo El que Beriece Estaba jugando de jungla Cuando él Siempre por así decirlo Había jugado del top Estaba jugando del puto Esteban Con el Con el Trundel Cabrón Y el Senna Ha jugado muy bien Su top laner Si, si, si Ha jugado de puta madre Tu has jugado el tuyo Que está muy bien Las herras de Senna Sin sentido Si, si, si Muy bien Muy bien Si, si El Senna En el primer partido Nos ha dado muchos problemas Si Oye chicos Si quieres que algo más Decirlo Que son las 8 menos 1 Empezamos Si tienes que ir Y vamos a tener que Estar el streaming Si quieres que Estar la academy Os dejamos Si os queréis quedar por aquí Metemos directo Del academy En 5 minutos O sea Que lo va a gastar la academy Quiero decir En principio Así que si os queréis quedar A ver 3 partidos más O 2 O si 2 o 3 partidos Pues quedamos por aquí chicos Nos despedimos Y volvemos en nada Con el gamet Del equipo principal Vamos Iberian Vale Chau Chau Chau